Ok, vamos a ver este, güey, vamos a ver este. Al chile, lo poco que vimos en el otro video, me gustó mucho, estaba bueno, güey. Estaba interesante y estaba sobre todo bien curseado, güey. Y pues muchos dijeron que ese video estaba todo desinformado y de que... No mames, güey, mejor vete el video bien, este güey solo cuenta mamadas. Y también me quedaron un chingo de dudas. Sobre todo como hablando de la parte de... Como la parte de... Cuando dijo que se cogía su colchón... I don't know, man. Se ve muy curseado, güey, así que... Quiero, quiero verlo. Interrogación. Sí, güey, está bien duro el pedo, güey. Y pues quiero entenderlo, así que... Vamos a ver este video. Cronología del Doonverse hasta el 2022. Sergio Quitacam, no quiero perder septiembre. Pam, 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 pam. Pero pone el video actualizado hasta el 2023. El ending de la cronología de Doonverse. Mazda. ¿Por qué ahí está el logo de Mazda? ¿Hay más? ¿Después del 2022 siguió el Doonverse chat? ¿Esos güeyes siguen vivos? Sí. No sé. ¿Ese es Doomen, tío? Bienvenidos al remake de la cronología del Doonverse. Una serie en la que he estado trabajando desde que comencé a hacer videos de YouTube y ahora ha llegado a su... ¿Por qué dice Free Fire? Y la cara del pendejo. ¿Por qué? No asuman que los recién... ¿Qué verías con los dibujos? Llegados no son bienvenidos, pero más que nada quisiera agradecer a quienes han estado conmigo durante estos más... Ese es su VTuber. Bueno, PNGTuber. Ay, está guapo, ¿no? Tres años. En este caso, me siento obligado a traer de vuelta el material que creo que es el más importante para comprender completamente el mundo que rodea a un conocido personaje de internet como Dumentio, el Doom, el Kun, el Cumbias, etc. Esto se debe a que siento la necesidad de resguardar esta información y recopilar lo que se menciona... ¿Te puedo hacer un mod de Mario, amigo? Estaría halagado. ...videos antiguos que creo que han envejecido mal. Podríamos decir que esta es una especie de parte... ¡Cómo brinca! Seis para aquellos que ya vieron las anteriores porque casi todos los temas de la serie anterior se cubrirán en esta, además de agregar información de fuentes que afortunadamente quisieron aportar al respecto. ¡Órale! En cualquier caso, arranquemos porque esto va para largo. O sea, hay más gente que le confirmó información. Oye, eso está chido. Parte 1, prólogo. Arturo Coronado Preciado, nacido el 27 de noviembre de 19... Hasta usó una rola que se llamaba prólogo, ¿eh? ...195 en Sonora, México. Quita el PNG que voy a perder. Siempre ha sido un gran amante tanto de los juegos. ¡Oh, God, güey! Mi primera consola fue un Gamecube, chat. Juegos de Nintendo como de las caricaturas. Bueno, mi primera consola oficial porque igual tuve como de esos... Eh, como consolitas del Tetris. Y saben, de estas que eran como verticales, así. Y que tenían jueguitos de Tetris y de navecitos. Estaba relacionado con una niña que jugaba con él a los 8 años a lo cual el propio Arturo llama a Selena. Según una publicación de la extinta cuenta de Google Plus y un Don't Play antiguo de Mar... ¡Google Plus, güey! ¡Horrible, Google Plus! ...Bio Party 3. Ellos se revolcaban por el suelo o jugaban juegos de Nintendo juntos. ¿Ah? ¿Cómo que se revolcaban por el suelo? Un día tuvo que mudarse y simplemente no se han vuelto a encontrar desde entonces. Doom en el presente parece lamentarse por lo sucedido y expresa lo mal que se siente de no poder ver a su amiga. ¡Hola! ¡No mames! Esa era como la única amiga del villano, chat. Esa era como la única amiga del villano que ocasionó su declive. Por esto se piensa que dicha anécdota explicaría el por qué se conectaría tanto con sus círculos sociales, incluso si tuvieran un impacto negativo en su vida personal. ¡No mames! ¡Está religno 44 en el chat! ...como veremos más adelante. ¡No mames! Después de eso, Arturo creció. El protagonista del anime. ¿Esa foto qué, güey? Desarrolló un amor por la animación, particularmente por Gainax y el... El anime que se emitía en el ahora desaparecido canal Locomotion y, de acuerdo con los tiempos, se convirtió en un ermitaño social. Como un hikikomori a la mexicana. En publicaciones más recientes citaría la frase de... Yo hablaba de más de mil temas, mientras... En el colegio yo era popular, pero de actitudes antisociales. No me interesaban como personas... No me interesaban como personas y les decía directamente que me desagradaban. Yo hablaba de mil temas. Mientras ellos hablaban de reggaetón. Mientras ellos solo hablaban de reggaetón. Dumentio. Como una especie de frustración por sus años de secundaria. Sigma. Dentro de esto... En los años, él junto a un amigo conocido como Luis, iniciarían un canal de YouTube llamado Joukendo, por Joukendo y Lokendo. Según la primera descripción de este, el canal era originalmente de Luis, y dicha descripción dice así... No, la neta no lo quiero alargar. Hola amigos. Por eso no estoy pausando casi. El canal se trata de Lokendos, somos dos en una cuenta Luis y también Arturo, y hacemos vídeos Lokendos con los nombres de Joukendo, que así es como se llama el canal. Espero se diviertan en su estancia. De esta forma, el Doomverse inició. Oh, shit. Creo que el otro video no mencionaba que era con un amigo el canal, eh. O sea, literal, el inicio de su carrera en internet fue un canal de Lokendo compartido, güey, tipo gacha. Hola, Spooky, ¿cómo estás, güey? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa almohada? Dios. Oveja. Amigo, creo que de todos los del lore de Dumentio, oveja es el que está más raro, güey, ¿no? En verdad está muy raro, sí, sí parece un señor como... Parece como un... ¿Saben cómo parece, chat? Parece como un profe que huele feo. Un profe de esos que huele feo, güey. ¿Sí saben? Que llega al salón cargando los libros así. Y deja un chingo de cosas y las llaves en la mesa y suena... Y deja un vergueo de cosas. Y empieza a apestar bien ojete el salón, güey. Algo así. Ajá, de mate. Pero que no, este güey estaba medio... O sea, no sé, güey. Es que tampoco sé si está mal decir cosas feas de estas personas, ¿no, verdad? No sé. Pero que no estaba como pendejo. N. Dante. ¿Quién es ese? Ah, se parece a un tiktoker ese güey, chat. Chat, ¿cómo se llama este tiktoker con el que salí junto con Mr. Grasso aquí en Guadalajara? ¿Cómo se llama? El que hace como tops de frikis y así. Ocio. Ah, Ocio, ¿no se conoce su cara, chat? ¿Eso no es un recolor de Sonic? Sí, eso es un recolor de Sonic, ¿verdad? Sí, es un recolor de Sonic. ¿Qué andas viendo? El lore de Doonverse. Somos geeks. Ah, creo que sí es él. Wario Man. Sí se conoce. ¿Y por qué no puso su cara? Oye, son muchos, güey. ¿Qué es esto? ¿Es BTS? Güey, yo solo conocí a Oveja, al Wario y a... Y al Doom. Oigan, y en el otro video que vimos, el vato ni siquiera mencionó a Wario. ¿Quién es ese? ¿Por qué todos tienen una almohada? Calcifer. La zona cero. Doom Posting Chan. Midori. Está buena la intro, ¿eh? Este güey genuinamente hizo una película. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cuándo sale el Wario Man? Amigos y querido público, hoy venimos a hablar del gordito atlético bigotón italiano número uno de mierda. Así es. Ah, esto es un video de ellos. Hablamos del cabrón de Mario. Venimos a hablar de su historia y su censura de mierda. ¿Ya vieron los monitos? Así es, Mario fue... Los monitos se parecen como a lo que después evolucionó en los memes de Goku Supreme. He censurado, pero primero comenzaré con un chiste como se dice Sacades 92 en chino. Sin su pene, jajajajajajajajajajajaja. Doom afirma que yo que... Endo no fue su primer canal. Dios, quítame el pinche PNGTuber, güey. Me voy a correr. ¿Qué tiene aquí, güey? Es un lanzador de Beyblades. Pero debido a que esa información es ambigua, consideremos que fue su primer canal oficial, pues este se estableció el 16... Cuando YouTube decía cuántos videos habías visto, güey. ¡Dios! ¡Dios! ¡Vio 6.000 videos! De septiembre de 2008, cuando Arturo tenía 12 años. Puro puto es fan de Naruto. O sea, yo con medio brazo tatuado con Sasuke de entero, güey. Los genderos de esa época eran conocidos por... Descansan, güey. ...versión a cualquier cosa, aunque carezca de justificación lógica. O sea, puteaban sin ton ni son. Ejemplo de esto era la televisión de esa época, con la excusa de que... Loquendo crítica a Disney Channel. Crítica de caricaturas loquendo. Todo tiempo pasado siempre será mejor. Crítica de caricaturas de hoy, hace 12 años. Un argumento que... Crítica destructiva a encanto. La actualidad se sigue usando, pero por la gente... O sea, es como lo que hoy en día es terror encabronado, ¿no? ...de que creció con las series de ese entonces. Terror encabrogot. Argumentos de noxta. Terror encabrosim. ...gía fax en pocas palabras. Sin embargo, Arturo se distinguió de la mayoría de los loquenderos, quienes se caracterizaban por... Bueno, pero siento que incluso para los tiempos que estamos, el terror encabrogot, terror encabroeggy, se pasa más de verga de lo que la gente se pasaba antes, ¿eh? O sea, yo siento que antes nada más decían cosas, pero este güey sí está bien edgy, güey. Está bien desconectado, el puto terror, güey. ...ser mayores respecto a Arturo. Además de ser menor de edad, también trató de ser más crítico que la mayoría de los usuarios de la época, inspirándose en caricatunator, otro loquendero pequeño. Dios, qué deliciosa miniatura, güey. Si bien esto no fue difícil, el hecho de que no fuera ni un nostalgia fax, ni un otaku que detestara las producciones no japonesas, le valió algunas críticas negativas en ese momento. Un ejemplo son las numerosas veces que... Pokémon es... fue creado para entretener y actualmente es utilizado para fines de lucro, así que no saques pendejadas. ...tendió las caricaturas occidentales de los otakos. Una de las pocas peleas de ese... ¡Ey! Ese personaje se parece al youtuber que no puedo mencionar, chat. El de pinche mono. ...período que se ha conservado es la que tuvo con el usuario Ukiyo Rakendo, que como se puede suponer fue provocada por la afirmación banal, sin importancia y ridícula de que... ¡Banal! Tú era un niño y no debería estar... ¿Te imaginas que todo este tiempo terror esté detrás de Riedel Marcus? Usando internet y no debería estar... Ese mero el que dijeron. Usando internet. Está estancado en 60K hace más de 3 años, todo lo que toca fracasa. Tommy 11. Produjo vídeos sobre videojuegos, parodias y YouTube. ¿Por qué no puedes mencionarlo? Por su parecido con la palabra mala. Además de sus vídeos habituales donde criticaba anime y defendía a la animación occidental. En su momento más popular, estuvo entre los 100 usuarios principales ese día y recibió amor. ¡Hala, virga! Con el odio en igual medida de su audiencia, superando los mil suscriptores en poco más de un año. En dos mil... ¡Hala! En diez, Arturo asumió... Para esa época está bien. ...la propiedad del canal, cuando Luis se desvinculó del mismo. A los... ¡Ríban al d... Arturo asumió la autoría de este... ¿Cómo que ríete, güey? ¿De qué quieres que me ría? ...entándose a sí mismo de la siguiente manera. Dios, la gente me ha dicho que soy la persona más extraña que han conocido. Eso me jode mucho, pero que le vamos a hacer. Verdades son verdades, jajajaja. Soy muy buen amigo, pero súper torpe en cosas de amor. Soy como el Keitaro de la vida real. Me costó admitirlo, pero, como dije, verdades son verdades, uu. Odio a los movimientos sin sentido, a los fanboys, al racismo, al xenofobismo, intolerancia, discriminación, maltrato animal, y más de lo mismo. Y bien eso sería toda mi descripción para al aburrido que se molestó en leer en... Deduzco que te interesa la vida personal de una persona que quizás nunca veas en persona, cuidado, puede... ¡Uno de tres me dan su! ...desterminar en un programa pendejo de chismes como los de Televisión Azteca o Televisa. Bueno, que... ¡Qué verga con el PNG! Oye, pues se basó, ¿eh? Buena opinión. Pero el vato se cree así de que es asque, güey, de la vida real. ¡Oh, tiene un personaje 3D también! ¡Oh, sí, miren! ¡Ah! Me despiertan cuando termine el video. Híjole, hermano, pone una alarma en 30 horas, güey. Arturo. ¿Qué no al final Doom se transformó en lo que dijo que odiaba? No sé. Se identificó con que Itaro y era fan. Chat, de todo el Doomverse, ¿quién todavía existe en Internet? De todos ellos. ¡Naruto me la pela! ¡Yo! ¡Yo, yo! Sin quitar su gusto por series animadas occidentales como Avatar del Aste y Vendere e Invasor Sim a los que... ¿Invasor Sim? ¿Qué tiene que ver Invasor Sim? Te hacía referencia en sus videos como ejemplos de series excepcionales occidentales. Otra... Se cree Sasuke y terminó siendo peor que Kiba. El Doom. ¿Todos? El Doom está en Twitter bien activo. ¿Y ya no hace videos o contenido aparte de tuitear? Alguien que todavía haga contenido, chat, aparte de tuitear. ¡Oh, juegardos, güey! ¡Putos juegardos los dos! Están en mi top mejores juegos de la historia. Prácticamente encajando en la categoría de mi pendejo de la... Manual para contestar a un hater de Switch. Época, así como se juntaba con miembros del grupo GDN, grupo de... ¡GDL! No mames. Mamá, cállate. Deja de llorar. ¿No ves que... No ves que gasté el dinero de tu operación para comprar productos de Nintendo, vieja desagradecida. La gran N nos necesita. Se está recuperando de la crisis del Wii U. Seguro eres hashtag hater. Hola, Casanero. ¿Cómo estás? Oveja y Doom están practicando magia vudú. Todos menos Wario. Todavía hace videos. ¡Oh! Saca videos, pero de vez en cuando. ¡Oh! ¿Alguien puede pasar uno? ¿El muy reciente o el más reciente? Durante la guerra de consolas de séptima generación. ¿Cuál es la séptima generación, güey? Hola a todos. Hoy vengo a hablarles de la puta mierda esa del misigno. Se preguntarán qué puta mierda es misigno, ¿verdad? Para explicarles, aquí está. Spunky... No, 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 no. N, o Nelson, yo no explicaré qué es esa mierda. Ay, por favor Spunky, no seas un culo, joder. Pues ahora menos puto, jajajajajajajaja. Ni por una Spunky Cayeta. No. Ni por dos Spunky Cayetas. No. ¡Ocho mil! Spunky Cayetas. Joder, está bien, lo haré. El canal finalmente obtuvo una... Me dolió ver eso, güey. Reclamación por derechos de autor de TVT... A ver... Está bien, no entiendo. La disculpa de Dumentio al ocio. Animación. Te voy a ser bien sincero. Ahorita están todos en el chat de... Disculpa, te ocio, disculpa... Bueno, hace unas horas, ¿no? Y no me nacía. No me nacía. No, pero espérate. Esto lo tengo que ver ya que ella sepa el lore, ¿no? Espérate, espérate. Ya me estoy conmoviendo. Se me enchinó la piel. Y todavía no me sé todo el lore. No, espérate, espérate. Espérate, espérate. Quiero verlo, güey, primero. Para entender y llorar con el clip. Yo quiero el... O sea, un reciente, güey. Un reciente de ellos. ¿Alguien ya no produce contenido así ellos mismos? Buenas a todos. No he tenido... Mi opinión sobre la controversia de primos. Hido mucho tiempo de hacer videos recientemente por... Chat, o sea, ¿pasó todo esto? Pasó todo esto, chat. Yo he visto videos con millones de reproducciones de esto, güey. ¿Y desde que pasó? ¿Sólo ha subido 10 mil subs? Damn. Analizando censura. Me han cancelado. Spoiler. Didn't work. LOL. Las mentiras sobre Dumentio. ¿Qué es Doom Posting? Oh, no, güey. Este vato sí se alucinó, güey. El Doom está todo desnutrido. ¡Sube reacciones! ¿A qué reaccionan? ¿A qué reaccionan? Ok. El Vatorre subía capítulos de Hora de Aventura. Bolívar, el héroe. In the end. AMB. El Emanuele, gracias. Se ha guardado mucho de su periodo, pero sobresale su creepypasta del episodio perdido de Dragon Ball Z. Un video que ha ganado tanto seguimiento que estoy seguro de que muchos de ustedes entre la audiencia lo habrán visto sin darse cuenta de que el mismo Drone lo creó. Entonces, lo inimaginable. Si me hubiera gustado Dragon Ball Z de chiquito, probablemente lo hubiera visto, güey. Yo sí vi un chico de cosas de Naruto, güey, cuando era niño, así de que en este capítulo se le ve una teta a Hinata, güey, cuando se desnuda. Se le ve una teta, güey. Miren, en este capítulo al Sasuke se le voltea el cuello como contorsionista, güey. ¡Pasa! Es un capítulo bien pendejo en el que Hinata se baña en una cascada, güey. O sea, y se ve como su silueta en la luz de la luna, güey. Y ya, o sea, está bien equis. Le pasó. Gohan se desnudó y empezó a violar brutalmente a Milk. Una y otra vez, Milk era violada tan fuerte que parecía un simple trapo. ¿Tú ves esos videos? Sí. ...a Milk, una y otra vez, Milk era violada tan fuerte que parecía un simple trapo. Goku se encabrona y dice, Gohan, no. Pero Gohan no paraba de penetrar a Milk. Era una animación macabramente animada y detallada, hasta se podía ver la sombra de las venas de la verga de Gohan. ¡Qué buen capítulo! En ese entonces, Gohan tiene un orgasmo y Milk explota, expulsando violentamente por toda la casa viseras y borbotones de sangre del cuerpo de Milk. Y solo queda su cabeza llena de metros y sangre. ¡No mames! De hecho, este es su video más popular hasta la fecha. Debía haber seguido haciendo eso, güey. Tenía potencial con esa madre. Pon esa madre completa. Pásenlo completo y lo veo. Además de tener la posibilidad de considerarse como uno de los primeros videos de shitposting de la historia del internet. ¡Wow! La mayoría de lo que se ha descubierto de este periodo de tiempo son capturas de pantalla de la antigua cuenta de Google Plus de Arturo, que contienen algunas de las redacciones. ¿Cómo diferencias a un Gardevoir hembra de un macho? No hay diferencia en el género. Y si intentas un Gardevoir y le agarras la polla sin darte cuenta. Chat, ¿por qué tanto desmadre por Gardevoir de los Pokémaníacos, güey? Gardevoir... Gardevoir... ¿Gardevoir? ¿Cómo se dice Gardevoir? Chat. ¿Por qué tanto desmadre por este Pokémon? Si lo puedo googlear, ¿no? ¡Está bien X, güey! ¡Está bien X, güey! ¡Oh! ¡Nah! ¡Pero eso no es Kanon! ¿O sí? ¿Eso es Kanon? ¿Es Kanon? O sea, tiene piernas. Yo pensé que todo el tiempo flotaba. Yo pensé que así flotaba. Tiene piernas. Es Kanon que tiene piernas. ¡Ay, cabrón! ¡Es Kanon! Salió un güey levantando un... Salió esto, miren. Y me asusté, güey. Dije, no mames. Aguántala, güey. No bajé tanto como para... Como para que me saliera porno, güey. Pero no, estaba... ¡Dios! ¡En esa imagen había porno! O sea, abajo. En las sugerencias, güey. Es Kanon que tiene piernas. Yo pensé que flotaba, güey. No entendía el mame, güey. O sea, por ejemplo, con... Con esta otra que se llama... Con las historias de... ¿Cómo se llama? LOL BUNNY. Esa... Esa otra... Esa otra Pokémon. Esa la entiendo, güey. Desde toda la vida... Las conejitas han sido sexualizadas, güey. Eso lo entiendo, güey. La LOL BUNNY lo entiendo. Pero no había entendido esto. Es que nunca la había googleado. A la Gardevoir. A la Gardevoir. A la Gardevoir. A la Gardevoir. Aaaaaah! Aaaaaah! No mames. Ya entendí por qué les gusta. ¡Dios! ¡Qué tetas! ¡Dios! ¡No mames! ¡Son inmensas! ¡Dios! 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 ¡No mames! ¡Me salió una versión gorda! ¡Dios, güey! ¡Dios! 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 ¡Dios, güey! ¡Dios! 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 ¿Cuántos beats para que hagas cosplay de conejita? ¡No mames, carajo! El creepypasta, mirar con precaución, no acta para menores, aunque todo... Debía haberla googleado antes, chat. Nunca la había googleado. Los frikis que se obsesionan con estas mierdas son niños de más de 20 años. El capítulo perdido de Dragon Ball Z. Fui interno en los estudios de animación de Japón durante el 2005 para obtener mi título en animación. ¡No mames! No me pagaban, de hecho, la mayoría de las pasantías no son pagadas, pero tuve algunas experiencias más allá de la educación. Los adultos no lo ven como un buen trabajo, pero la mayoría de los niños de más de 20 años se cagarían si pudieran estar ahí. Como trabajaba con editores y anim... ¡Niños de 20 años! ¡Ja, cabrón! Animadores, me tocaba ver los capítulos nuevos de Dragon Ball antes de que salieran al aire. Es un Pokémon, sí. Iré al grano sin dar muchos detalles, aunque puedes asegurar que este texto será más largo que la verga. Acababan de hacer la película. Güey, ¿quién diría que este shitpost volvería en 2023, chat? ¿No les han salido de estos así recientes, güey? A mí un chingo con calacas chidas, eh, criticando a pendejos. La de Dragon Ball, donde aparece Broly, y el staff entero estaba falto de creatividad, claro, desde... Espera, esto sería mucho más chistoso si lo pongo en 1.25. De un principio lo estaban, por eso Dragon Ball es un plagio descarado de otras series. Pero en realidad, el retraso duró... No, 1.50. Ahí. Ay, güey, es que aparte contextualizó todo el pedo, güey. ¿Cómo que bebetos de 20? Era solo un niñito de 24, güey. Traiganle una niña de 20 al Marcus. Akira Toriyama nos confesó que no fue el mismo quien pensó en el capítulo, sino que un hombre misterioso colaboró e hizo el capítulo. Él, ya saben, Akira es tan retrasado que acepto colaborar con... Polo en calidad culera. Está en 240, hermano. Con un vago de mierda. Pues bien, empezó el capítulo. Todo parecía normal, incluso el opening era el mismo. El capítulo comienza como cualquier otro. Krilin se dirige hacia la casa de Goku y su familia para tomar un té con su buen amigo Goku. Ok. Se sentó junto a Goku y contó algunos chistes. Yo y todos los del staff estábamos que nos cagábamos de la risa al oír los chistes. O sea, ¿pero qué? ¿Lo estaba contando ahí o qué pedo? En otra escena, vemos como Gohan sale de un cuarto y ahí es cuando todo se puso raro. La voz de Gohan parecía hecha por otro actor. No era el mismo pendejo, era una voz muy ronca y casi no se le entendía. Entonces Ming le dice a Gohan que si quiere comer. Y Gohan con una voz muy siniestra y expresiva le dice, cállate puta. Entonces Gohan brinca hacia su madre Milk, y en el aire se puede ver como sus ojos se tornaron de color rojo. Yo y el staff estábamos impresionados, pero somos tan pendejos que nos hicimos a la idea de que Gohan estaba siendo controlado por un malvado, y seguimos viendo. Entonces, lo inimaginable pasó, Gohan se desnudó y empezó a violar brutalmente a Milk, una y otra vez, Milk era violada tan fuerte que parecía un simple trapo. Gohan se desnudó y empezó a violar brutalmente a Milk, una y otra vez, Milk era violada tan fuerte que parecía un simple trapo. Goku se encarona y dice, Gohan, no, pero Gohan no paraba. Gohan, no. Para penetrar a Milk, era una animación macabramente animada y detallada, hasta se podía ver la sombra de las venas de la verga de Gohan. En ese entonces, Gohan tiene un orgasmo y Milk explota, expulsando violentamente por toda la casa viseras y borbotones de sangre del cuerpo de Milk, y son... ...lo queda su cabeza llena de metros y sangre. Ante tal acontecimiento, Gohan se transforma en Super Saiyajin Fase 5. Se pone a pelear con su hijo, pero Gohan aún así es muy fuerte para Goku. Gohan con una voz siniestra dice, me estás excitando, papito, y el hiperrealista le muerde un pezón a Goku. ¡Le muerde un pezón a Goku! Goku grita como marica de dolor y empieza a gemir, ya saben, como pasa en la serie todo el tiempo. Cuando Gohan se transforma en Super Saiyajin Fase 6, empieza a derrotar a Gohan. Pero Gohan chifla para llamar refuerzos. La pared de la casa de Goku se destruye y aparece nada más y nada menos que Freezer, pero algo anda mal con él, al parecer, Freezer tiene verga. ¡No mames! Entonces Freezer con su verga empieza a penetrar la boca decapitada de Milk una y otra vez mientras Freezer goza de placer. ¡No mames! El sonido se detiene y empieza un acercamiento a la cabeza de Milk como por unos 5 minutos. Akira Toriyama, quien veía la serie con nosotros, se levantó encabronado de la silla y dijo, voy a encontrar al cabrón misterioso y darle una chinga. Pero por alguna razón se metió al baño. Bueno, el capítulo continuaba y ahora Gohan tallaba su verga en la cabeza calva de Krimi. Estábamos tan choqueados que no podíamos mover ni un pedo y era inevitable verlo completo. Después de todo esto el fondo explota y todos mueren, excepto Gohan y Fischer que están en el espacio besándose apasionadamente. Por fin, el capítulo acaba. Yo y mis compañeros estábamos traumatizados, creíamos que era un sueño, pero somos tan subnormales que lo vimos otras 5 veces y eso solo sirvió para que no pudiera dormir y no poder sacar las imágenes de mi mente. Y a pesar de que lo volvimos a ver, fui tan subnormal que no se le ocurrió grabarlo para tener pruebas y de pilón los que me acompañaban se suicidaron. Esa... Fui tan subnormal que no se le ocurrió grabarlo para tener pruebas y de pilón los que me acompañaban se suicidaron. No... No lo grabé y todos los que lo vieron se suicidaron. Esa fue mi horrible experiencia. Atentamente, el señor Anónimo. A la virga, güey. ¿Por qué me sale el video de no los vi aquí, güey? Ay, no mames. Qué buen momo, vete a la verga. Se adelantó a su época, chat. Se adelantó a su época. Más ridículas, estrafalarias y bizarras en el... El dos medio más sangriento. Sentido anglosajón de la palabra que jamás haya hecho. Estas capturas de pantalla también son la fuente de la legendaria captura de pantalla mejor conocida como Mírenle la Carita, que se remonta a los días... Ok, creo que ya me he masturbado como 10 veces viendo este hentai. Madre santa de Dios, por favor. Esta mujer pequeña de caricatura es tan linda. Denle un premio al diseñador, por favor. Esta animación tiene muchas de mis debilidades juntas. Soy un enfermo mental. Mírenle la carita. ¿Cuál gente ahí habrá sido, chat? ¿Cuál gente ahí habrá sido? Yo creo que fue... El de... Dios, güey. No, no te creas, porque dice una. Mira, conozco solo uno, pero son... Son tres morras, güey. Es el único que topo, güey. Fuera de eso, no. Así que no sé. De que... ¡Ah, sí! Alguien puso el nombre, güey. Shoujo Ramune, güey. ¿Cómo te sabes esa madre, güey? Sí, güey. Sí, sí, sí. Ese es el único que yo topo de ese tipo, güey. Y Boku no pico, ¿verdad? Pero fuera de eso, no. Sin embargo, que él tenía unos 17 años en... ¡Ah, mira! Por una imagen. Dios, güey. Está bien ojete la morra, güey. Uf. En ese momento, cerca de la mayoría de edad, Yoquendo tendría otras páginas donde hablaba de sí mismo o de lo que pensaba, cabe señalar, fuera de YouTube. No es Shoujo Ramune. Obviamente no es, güey. El siguiente pasaje, que es una introducción a la transcripción de una conversación que tuvo en... Shoujo Ramune es el que yo dije, güey. 4chan está tomado de su blogspot y nos ayudará a contrastar lo que veremos después. Como no tengo nada mejor que poner aquí, decidí plasmar en mi canal la conversación más estúpida y pendeja que he tenido en mi vida. Esta conversación solo prueba que los spammers barra trolls barra 4chaners de YouTube son retrasados y son la peor falla humana que puede existir. Dios, güey. 3a más flojer más sholo más retraso mental igual 4chan et art. ¡Dios, güey! Estaba bien adelantado, güey. ¿Vieron cómo usaban los términos? Hola, fundillo. De internet, Doom estaba terminando la secundaria y uno de los materiales que pudo rescatarse de ese entonces fue un trabajo escolar en el que se hablaba de la discriminación y todo lo que la compete. Esta es... No, el que yo te digo, Fallein, está demasiado... Está muy turbio, güey, la verdad, güey. Una de las pocas muestras... Está muy turbio, güey. Y a la vez es bastante irónico comparándolo con el Doom actual. Durante el periodo 2010-2013, Doom conoció a algunos usuarios que luego se convertirían en sus amigos, incluidos Kenny Leray, el Anticlasto 2008, actualmente Midori, y a DBP-89, Oveja. ¿El legendario? También conoció al primer grupo de reseñadores... Oveja sí me da miedito, Chad, se ve muy raro. ...del que pronto formaría parte, incluidos Rana TV y Cevitas Martínez. ¿Entonces te gusta que te la metan, perra? ¿Quiénes eran miembros del grupo de creadores... ¿Eso qué, güey? ...este contenido llamado Brod Chaman. Al poco rato entraría... Anticlasto. Oye, pero ¿a qué hora sale Wario Man? ...damos un nuevo comienzo. Nace el perezoso Doom. ¿El perezoso Doom? ¿El perezoso Doom Saga? ¿Capítulo 2? ...aun de ship es floja, los niños son mucho mejor. De pinos yo esperaba, bastante más encanto clásico. Y es que mires lo que mires, ya sea un cartoon o CGI, es como yo no animito, siempre es cliché. ¡Mirad lo que mires todos llega cliché! Además de... ¿Qué es eso? Hacer amigos durante su tiempo como Joukendo y no Iredum, el amor de Arturo por el anime y los dibujos animados. No puedo expresarle el asco que me dio eso, güey. Lo inspiró a comenzar su propio canal. Lo hizo quitando el locuendo de por medio para usar... ¿Qué era eso? ¡Denme contexto! ¡Ah, ok! Era él. ...el estilo de los críticos de la vieja escuela como el revieuer random. Asimismo, su forma de reseñar y editar estaría basada en la de otro usuario llamado DadAnimeSnow. ¿Pero es Doom? ¿El de la voz? ¿Reseñador griego que, oh por Dios, actualmente está funadísimo por temas de peo. ¡Oh my God! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Sí, sí es él. No resultará bien. Su video sobre ping-pong o sea, era el Doom doblando como esos videos de ¿Cómo están, muchachos? Mason fue el primero que subió a ese canal, pero pronto le siguió el que lo haría famoso. Su análisis de la decadencia de Bob Esponja. ¡Ja, ja! ¡No mames, güey! Oye, este cabrón sí está muy adelantado, eh, chat. O sea, hoy en día se publican ese tipo de videos de la decadencia de las personas y es como lo más popular. ...de momento en este canal. Actualmente sigue siendo su video más visto solo por detrás de la creepy de Dragon Ball. Debido a su creciente popularidad, Chucho Calderón de la Zona Cero, un usuario primerizo en ese entonces, llegaría a saber de él. Esto iniciaría una amistad entre los dos usuarios, lo que daría como resultado que trabajaran juntos en proyectos, pues ambos compartían el sueño de volverse imágenes influyentes en la animación a futuro. ¿What? Oh, sí. Todavía publica y le va... Pues le va bastante bien. Le va decente. Le va decente. Ha estado bajando de vistas, pero le va decente. Qué raro, güey. La colaboración... La Zona Cero sí, y le va bien. ¡Chucho! ¿Cómo no vas a conocer a la Zona Cero? No, nunca la había visto. La opinión más conocida de ambos fue el video de animadores excéntricos, pero también había otro más. Creo que la confundía con el último círculo. Que ahora está en privado, que trataba de la opinión de ambos sobre ciertos fandom. Es God. Oh, nice. La controversia de los... Y entonces el lore con este, güey, es simplemente una colabo que se hizo, ¿no? Y ya no hay nada más. Social Justice Warriors, como en el caso del fandom del... Steven Universe. ¿Qué? ¡Hora de virar, héroe! ¡Gordo mamón! ¡Hora de virar, héroe! Sino de otros casos particularmente preocupantes. Como ya todos sabrán, por lo que Chucho les acaba de informar, este asunto es infantil, extremo, peligroso y estúpido. Aunque... Oh, estaba bien verga, güey. Este asunto es infantil, extremo, peligroso y estúpido. Oh, la música de fondo que está usando es de Paper Mario, güey. Aunque respecto a ese último video, nos estamos adelantando bastante. En los primeros meses del canal de Perezoso Doom, este abandonaría a los Brodchaman por considerarlo un Circle Jerk como menciona Cevitas en un hilo reciente y a... ¡Qué chingados es Circle Jerk! Aparte de las reseñas, habrían ciertos directos medianamente... Acabo de entrar a Twitter y vi unas pinches tetotas. Comparte, güey. Importantes... El que... Más o menos se llaman, pero al final Chucho Calderón se separó del Doom por sus acciones. ¿Qué no? Chucho Calderón era el güey de las noticias, güey. El de... El Pulso de la República. Lo que más nos interesa es el directo sobre el final de Naruto, aquel en el que aparecía la alineación más reconocida del futuro grupo FIM. Me la jalé con tu cosplay de... ¿De qué? Ese es Chumel Torres. Ah, ok. Midori, la oveja, Doom y otro usuario más, Miguel Tristán, un amigo de Midori apasionado al doblaje, el cual próximamente abriría su... La lupa. Oye, está muy chido su personaje. Vio canal como sugerencia de Doom, el cual sería conocido como Indagación del Ocio. Indagación del Ocio. Y le terminaron diciendo Ocio. Ah, qué loco. ¿Por qué no le decían la lupa y ya? Pero llamémosle Ocio para cortar. Para quien se pregunte qué significan las siglas del grupo FI, la P es de Perezoso Doom, la H de Imura, un usuario que actualmente ya no hace contenido, y Yuki. Aunque esta primera alineación no duró casi nada. En ese momento... La Obesas Crew. La Obesas Crew después de haber sido fundada por mí, güey. Tres meses después. Adiós, Marcus, que te vaya viendo en el bote. Doom se destacó por escribir reseñas. Hagan la cronología de la Obesas Crew, güey. Por favor. Que eran más críticas y ácidas de lo normal, lo que le valió seguidores de votos y tal. Bueno, no, pero nosotros no hemos hecho... Bueno, el Marcus sí. También la ira de los fanboys más intensos de las series y películas que criticaba, como por ejemplo Puella Magi, Madoka Magica o Intensamente. Doom nunca se hizo destacar. Güey, Intensamente God. Güey, que se hace pendejo, bien que el dibujo llega hasta acá abajo, güey, que la ponga arriba. Si ya me la vas a sexualizar, pónmela bien. Visión. De hecho, creo que es más básica y minimalista que la de este video. Y en cuanto a la duración de los mismos, Doom siempre... Reseña perezosa, Duckman. Creo que cuanto más corto sea el video... Descansa, Valery. Mejor reseña. Mañana hay Kinder. No mames, Valery. Aspecto que también generaría críticas por el hecho de que normalmente se concentra en detalles muy brevemente, descartando criticar más... Destruyendo al perezoso Doom. Aspectos importantes de la historia y desarrollo de personajes de series más... ¿Pero por qué perezoso Doom, chat? Largas. ¿Por qué perezoso? Agreguemos que dichas críticas se harían más fuertes cuando abrió un Patreon. Se podría argumentar que la mayoría de las... Sexualizar. Está bien sexosa su foto. Personas que muchos identifican actualmente como Doomtards provienen de este periodo de tiempo porque, a pesar de que se les señala las cosas horribles que promovería en un futuro... redes sociales y en algunos de sus videos de comentarios, estos deciden defenderlo a capa y espada. Otra característica que distinguiría a Arturo en la comunidad de críticos es que era hábil para hacerse despreciar. Esto se debió principalmente al hecho de que con frecuencia se... 1700. ...clamaba a sí mismo como el mejor crítico de animación de habla hispana y al mismo tiempo se metía con personas que alguna vez fueron sus amigos. Y tristemente esos son todos los canales que mencionaron en los comentarios y que entraban en la categoría de animación. Así es, así de mal es la comunidad hispana, especialmente la comunidad latina. Conclusión, siempre fui el mejor canal sobre animación pero ustedes y ellos nunca se dieron cuenta. En caso de que se lo pregunten, estos son los canales que recomiendo. La oveja. La zona cero. Dios. Como resultado, mucha gente lo evitaba por lo desagradable que llegaba. Porque así se llamaba el canal. Acaba ser. Porque era un perezoso su avatar. Oh. Todo este conflicto llegaría a un punto crítico el 18 de noviembre. Dogman si fuera Juan Guarnizo. Cockman. Güey, pizza con piñagot. ¿Qué te pasa? El 15 cuando lanzó. Descansa, Alex. Te espero verte mañana. Con su conocido video llamado One Punch Man es una serie de comedia. No mames. En ese momento One Punch Man era un anime que estaba en boca de todos pero Dunn creía que la comunidad estaba sobrevalorando este anime. La neta. Sí está bien sobrevalorado One Punch Man. Está muy sobrevalorado. La premisa sencilla del programa y que solo la... Tu cola. Estaban adulando por la animación de la primera temporada. Fue así como su canal recibió una serie de críticas haciéndolo aún más despreciado. One Punch Man te gobierna. Oveja y Dumentio. Recibió una serie de críticas haciéndolo aún más despreciado. Y si bien algunos usuarios no opinaban sobre su forma de reseñar ahora tiraban indirectas respecto a su contenido como el reviewer random que respondería a las críticas que hacía Dunn hacia su persona por no unirse a la tendencia ¿Qué es eso, güey? Debería Dragon Ball Super donde más alto llegó este asunto fue... Era una captura del episodio perdido, chat. Un debate entre Arturo y... One Punch Man solo sirve para viejas buenorras. Ok, pero Tatsumaki God. Ok, pero Tatsumaki God. Choclo en 3D el cual no arregló nada porque seamos honestos en esta historia los debates son más sobre... One Punch Man es muy bueno pero tal vez lo sube más de lo que es. Así es. Eso significa sobrevalorado. Ser puterío que llegara a una verdadera resolución. Durante este tiempo es que se formaría la nueva alineación del grupo Fi la cual duraría... Ya, por eso es el perezoso que ya era. ...años y su propósito sería el de promoverlos... Oigan, ¿quién hizo esos monitos? Están lindos. ...videos de los demás miembros del grupo para ayudarse a crecer el uno al otro pero no todo durará para siempre. La lupa era mucho mejor apodo que ocio, chat. ¿Por qué vergas le pusieron ocio? Yo los hice. No mames. Hoy presentamos el inicio de los problemas el amanecer de los plebs. ¿Plebs? Me la trago sin pretexto, güey. Un... Voy a hacer una analogía un poco extraña, pero... ¿Para qué querría yo un carro con dos cilindros si puedo tener un carro de cuatro cilindros? Ah, no, pues no puedo con tu lógica, cabrón. Esto sí te digo. Espera, espera. O sea... Más tarde surgiría Deus Ex Magnífica un... Había una... Había una mujer en el Doomverse, chat? Un grupo de usuarios... No me la creo, güey. ...fundado por Chucho Calderón y formado por este Samudio y Enrique Borbón. Tú me haría un cameo durante uno de los directos en vivo de este grupo para hablar sobre el fenómeno de las críticas de internet. Se puede decir que las cosas se llevaron a cabo con cierta normalidad entre los dos grupos. Plebs es de plebeyos. Al menos de forma moment... Es trans. Tanea, como si hubiera algún tipo de camaradería. Mientras todo eso sucedía... Pero sí sabían que las mujeres trans son mujeres, ¿verdad? El servidor de Discord llamado Foro64 fue creado por Sparkman64, uno de los amigos de Arturo. Foro64 era un servidor de Discord y una página web en la que se discutían temas como videojuegos y animación. Entre estos el grupo Fee fue uno de ellos junto con Calcifer, y otros creadores de contenido dedicados a hablar sobre animación. Spark, Rev y otros miembros formarían la coalición Pixel a futuro y por otro lado Midori era la única que se sentía fuera de lugar. Mientras ella prefería ir por su rumbo, todos los demás tenían aires elitistas. Dentro del mismo habría un pequeño... La única con algo de sentido común, güey. No sé, pues, a diferencia de Ocio, Oveja y Boom, ella nunca grabó un video promocionando el servidor. Dentro del mismo casi todos tenían tendencias políticas de extrema derecha... Ojo... Ojo... Hecha o de tercera posición, pues querían seguir el estereotipo del usuario promedio de 4chan. A partir de entonces, Doom se involucró cada vez más con... Dios... Con la extrema derecha fascista y a... Dios, la foto... Aunque muchas veces se acepta... ¿Quién le hacía sus fanarts? Que Spark fue quien contagió a Arturo con dicha ideología... ¿Quién le hacía sus dibujos? La realidad es que lo fue más el entorno en conjunto. Así surgiría el Doom actual... También conocido como... ¿Qué es eso? Tu mentió con nociones aún más dañinas que ocasionalmente... ¿Qué es eso, chan? Lo hizo Emínder. Emínder solo me dibuja a mí desnudo. No googleen... No googleen Emínder. En Twitter. Googlear en Twitter, ¿eh? ¡Hola, Jerry! No, mames, no voy a leer esa mamada. El primer grupo del Doom Posting cuyo principal atractivo era recopilar las pendejadas que Doom mencionaba en Twitter y otras redes... ¡Discrepo! ¿Quieres debatirlo en un video? ¡Oh, güey! Yo también tuve esta época, chat, en la que... con todos me peleaba, chat. De que... No, dices puras mamadas, güey. Y de que a todos nos les respondía, güey. Ahora ya nada más me dio papeo en stream y ya, güey. Según yo, me creo papeador. Pero antes en Twitter y así respondía ¡Oh, my God! Bien cerdo. Hoy en día ya solo respondo a... No sé, güey. No, ya no respondo a nada. Bueno, a menos que sea un cabrón que se haya alucinado así bien cabrón, güey. Pero ya últimamente ya nomás respondo con memes o no respondo nada, güey. La verdad. Desde hace... Desde hace mucho lo único que hago cuando... Por ejemplo, a veces me ponen en algunas... en algún post una pendejada como ¡Ya, güey! Tú también eres un pinche pendejo, güey. ¿Para cuándo vas a dar una opinión sin ser un castroso? Sin... No sé, güey. Sin gritar, ¿no? Ya saben que soy bien gritona. Y me meto y veo este usuario este usuario no te sigue. Lo único que hago es silenciar del canal si fue de YouTube. O sea, le pongo este usuario no puede comentar. O si es en Twitter o algo así pues los bloqueo y ya, güey. Y ya. A la mayoría. Y luego está bien cagado porque luego hay gente que tuitea como por ejemplo así pasó el... el... este güey el editor de Mau. El ex editor de Mau. ¿Saben cómo se llamaba? Wilson, ¿no? Wilson. Ajá. Ese güey era uno de esos cabrones que me puso alguna pendejada tan irrelevante que simplemente lo bloqueé, güey. ¿No? Algo así. No me acuerdo qué me había puesto, güey. Y luego se alucinó diciendo ¡No mamen! Este güey me bloqueó. Y así son esos cabrones, güey. Andan de haters con las personas, güey. No conmigo específicamente, güey. Yo valgo verga. Yo no soy nadie. Pero con la gente. Y luego cuando reciben un poco de atención sea de la manera que sea se ponen a alardear como si lo que estuvieran haciendo fuera algo bueno, güey. Cuando solamente están haciendo el ridículo humillándose, güey. Como ese güey el Wilson se quiso hacer el que no me conocía. Y literal lo único que le respondí ¡No mames! Ve tus pinches capturas poniéndome que si te seguía y que si este que si yo era un mamón diciéndole directamente a Pablo, güey. Y luego finges que no me conoces. ¡No mames! ¡Qué ridículo! ¿Y ya? ¡Qué mamada! Menos mal ya se fue. Sí, ¿verdad? Y yo tengo información sobre ese pendejo, güey. Al chile. Tengo información sobre ese pendejo, güey. Pero no puedo. No puedo decir nada. Para hacer memes con ellas aunque el grupo estaba en un estado muy primario volviendo a Dem en una ocasión se tuvo la intención de albergar un evento en... Sácala o culo. ¿Para qué, güey? Si no es nadie, güey. Literalmente no es nadie. Es un random. ¿Qué más da que diga de que... ¡No mames! ¡Violó a un gallo, güey! ¡Violó a un gallo de la granja de su tío, güey! Y su tío lo exilió, güey. Lo mandó a chambear al... al gabacho. ¿Qué más da, güey? ¿Te importarían algo? Igual no es nadie. Las más destacadas de DemiFi participarían en un debate. Por las circunstancias de Samudio, supuestamente por temas de salud se intervía que este tuviera una fecha fija. Este retraso se volvió cada vez más molesto, lo que provocó que los miembros de Fico Moosio hicieran comentarios despectivos al respecto. Dios, güey. Los videos con títulos bien... así, bien intelectual. Según ellos, güey. Yo también tuve mi época, güey. Así de que todo lo escribía con súper puntuación bien cabrona y corregía las faltas de ortografía y así, ¿sabes? y expresarán su enojo por los retrasos. Mil bits y sale. Mil bits y digo, pero no específicamente. No específicamente. O sea, digo, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Debido a los numerosos desacuerdos ideológicos entre los dos grupos, este debate finalmente se canceló. Como resultado, Chucho informó a sus seguidores de la situación a través de Facebook y dijo que había cortado los lazos con Doom y sus amigos, terminando alrededor de tres años de amistad. Team Loco. Ah, este creo que sí me lo sabía. Me di a la tarea de investigar. ¡Jodido idiota! ¿Qué fue esa mierda? Comando, donar mil bitsitos. Al chile no tengo dinero. ¿Para qué ofreces, perro? ¿Te crees mis loli o qué? Oigan, chat, ahora que lo pensé, me interesa ver qué vergas van a decir huesos y epic, chat. ¿Qué dirán? ¿Por qué hablamos de un canal con más de 10 años de desaparición? Bueno, en el año 2015... Dale, choco. Descansa, mi rey. Muchas gracias por los bits. Le voy a marcar a Epic Chat. A ver qué... Buzón de voz. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. Buzón de voz. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. ¡Mata madre! A ver, voy a hablar en el grupo de... Ed, Ed... ¿Dónde tenemos el grupo de Ovesas Crew? No sé. A ver, Ed, Ed y Eddy. Van a aprender. ¿Qué pedo con esa foto del Epic, güey? Deja el tono de voz. Ha donado 10.000 peruanos. Rodrigo Pisa, exgerente general de Locomotion, anunció un proyecto que sería el sucesor de Locomotion. No mames. Este sería un servicio de streaming, el cual estaría enfocado en promover arte latinoamericano. El nombre del proyecto fue Team Loco. Dicho proyecto sería financiado por crowdfunding y varios youtubers le dieron difusión al proyecto, como la zona cero al menos en una ocasión. Algunos otros usuarios pequeños lo hicieron porque el proyecto ¿Qué es ese mod, Erics? Esto se les ha sido interesante. ¿Qué es ese puto mod, güey? Te pasaste de verga. Que creyeron que les iban a dar un trabajo en la empresa. Este fue el caso de algunos miembros del grupo Fee, los cuales fueron a Deja, Tum y Osio, junto a Calcifer, que en ese entonces se estaba haciendo más cercano a ellos. Calcifer. De hecho, el propio Rodrigo Pisa estuvo en directo. Joel Rodrigo. Con ellos, dando detalles del proyecto, como que pensaban traer anime de mamadores en español latino, como YoYo, y que estaban planificándose. A la verga, YoYo ya existía en esa época. Hace cinco años, ¿cuánto tiempo tiene YoYo? ¿Eh? ¿Quién? Ah, ese es el que vimos en el otro video, ¿no? De que, hola Doom, tengo todo tu Discord, tengo todas las capturas de tu Discord, ya las envía a la policía, ya las tengo, ya las tengo Doom, disfruta del video, hijo de tu puta madre, disfruta del stream, pendejo. Me gustó su, me gustó su, su actitud de desquiciado. Había un, una persona que hablaba como él y me recordaba a él. Ah, ¿saben quién, chat? Al güey que, al güey que hace videos creyéndose Sigma en TikTok. ¿Saben quién? ¿Sí saben quién? Uno que dice, tú no sabes lo que quieres, tú no sabes lo que yo estoy haciendo. ¿Sí saben cuál? El cual explicaba en sus videos el por qué Team Loco no parecía tener los mejores métodos para financiarse y alegaba que podía... El que se creó un edit, sí, ese, sí, ese. ¿Darse de un fraude en caso de no llegarse a la meta? Patriota, sí, me recordó a él, güey, no sé por qué, como que la voz en la que habló y como se lo quería papear. Bueno, que creo que sí se lo papeo, ¿no? Como que me acordaba cómo hablaba él, de que, ¿cómo estás, Doom? ¿Cómo estás? Así. Pues supuestamente, aún si no se cumplía cualquiera de las metas, el dinero no sería devuelto. Los protagonistas hicieron todo lo que... Como Friday Night Funkin, ¿no? Friday Night Funkin hizo eso, ¿no? De que prometió, ey, préstenos 50 mil dólares para hacer nuestro juego y les daremos todo este contenido y de que les donaron 3 millones de dólares, güey. Y fue como, adiós, pendejos. Adiós. Adiós. Sí, ¿no? Un millón. Ante video respuestas o caricaturizaciones, pero la incertidumbre cada vez hacía que la gente dudara más y más sobre Team Loco, pues estaba demorando en salir y porque al terminar la campaña de crowdfunding, el proyecto apenas pudo recaudar 8 mil dólares, los cuales no alcanzaban ni para la primera meta. No, mami. Aún así, el equipo detrás del proyecto decía que aún así harían lo que pudieran con el proyecto. Fue durante este tiempo que... Ay, pobrecitos. ...ocurrirían otros eventos menores, pero igual de importantes. Pero 8 mil dólares no es suficiente para poner a trabajar un estudio, güey. Como la vez que Doom ofreció dar fotos de su cara y su nombre. Tutorial de cómo tomarse fotos condumentio. Hombre completo a cambio de llegar a una meta de 150 dólares, meta que no logró pero que aún así ofreció a dar el... ¿Por qué todos tenemos fotos de niño? De niños con una camisa de estas, todas horribles, güey. Tipo, que es como una camisa de granjero pero que ni los granjeros usan, güey. De que hasta los granjeros les dan pena estas playeras, güey. Así... ¿Saben? Todos tenemos... Yo también tengo alguna. 100%. Gracias por los 5. Soy la única que cuando se enoja digo en voz baja Mau, Latte, Publo, Uriel, Sergio, Huesos, Epic, Sofi, Capri. Güey, gente que nada tiene que ver, güey. Epic y luego Capri. Oh, mames. Güey, yo creo que la Capri mitó pa'l Epic, güey. El día en que Super Warioman fue humillado en directo oficializándolo como un comic relief en el Doonverse, al menos en ese entonces, el... Ni yo conozco a Capri en persona. Pueden creer que estuvimos en... Estuvimos en Puebla cuando ella también estuvo y no nos pudimos ver. Fuck. ¿Cuántos beats si usas esa camisa? Mil beats. Si me compras la camisa. Y el machismo en el anime en la que esta usuaria sería respondida. Ay, ese usuario ¿quién es? ¿De qué es el video? Es toda la cronología de Doonverse. Otro amigo de Doon respecto a que tan cierto era lo mencionado en su video o el día en que... Mira Twitter. Que Doon se peleó con Miquel de animación artesanal después de hacer una animación en la que ponía a Doon como Hitler mientras se escuchaba parte de su crítica a las chicas super... Oye Sergio puede cerrar el hocico. Los que ya sabían. Ah caray eso sí me vale verga. Perpoderosas de 2016. Aunado a esto en paralelo ocurrió la caída de Foro 64 la cual se dio porque durante ese entonces Ranito realizó un rampidor exhibiendo lo que sucedía ahí. Al mismo tiempo que ocurría esto el Doom Posting primigenio hizo una... Los que ya sabían. ¿Qué? ¡Hola Dane! ¿Cómo estás? Güey. ¿Por qué no me contestaste en Insta? Te voy a partir tu perra madre Dan Espino. Contéstame en Insta maldita. Pinche Dane güey. La Dane subiendo un estado besándose con el Mao. Así de que subió a un estado jalándole el pilín al Mao. Y le pongo ¡Qué bonitos! ¡Los amo mucho! ¡Soy su fan! ¡Bye! ¡Soy su fan! ¡Soy su novio! ¡Por favor! ¡Dense nueve besos! Güey. ¡Soy el más fan! Y la Dane. Ni caso que me hace hija de su puta madre. Soy el más fan de su relación. Desde antes de que sea pública güey. Hijas de su puta madre güey. Ya no se pueden tener amigas aestetics coquets streamers güey. Te voy a partir tu madre cuando te vea Dan Espino. ... ... ... ... ... Su palabra bien pendeja. Oficialmente salió. Las críticas fueron múltiples. Pues en primer lugar ... ¡Me chiveo! ... ... ... ... ... ... ... Venía dentro de un solo video. ¡Oh! ¡Qué nakada güey! Imagínate que te metes a querer ver algo en Netflix y primero te tienes que chingar toda la temporada primera de Stranger Things güey. De que no mames güey. Yo vengo a ver Naruto temporada 1 güey. ¿Por qué tengo que ver Stranger Things güey? No entiendo güey. Así mismo. No entendí ni mierdas. Era una plataforma fundada con un fundraiser. ¿Ok? O sea como estos kickstarters en las que la gente pide dinero para empezar a hacer el proyecto y entonces solamente juntaron 8000 dólares que eso era como un 10% de todo lo que tenían que juntar y entonces empezaron a trabajar así güey. ¿Ok? Y empezaron a subir estos tipos de animaciones aquí como apoyando animaciones latinoamericanas pero venían en un solo pack. O sea en vez de poner varios capítulos de diferentes animaciones como clasificarlas en contenido diferente como enterarías un video de YouTube de diferentes tipos de contenido. Venían todas en un mismo video güey. Los contenidos exhibidos ahí eran en su... Era como ver todas las temporadas de todos los animes en un solo video güey. La mayoría cortos cuya licencia fue barata, cortos de dominio público y videos que puedes encontrar fácilmente en YouTube y Vimeo. ¡No mames! Sigan bosqueando, ya viste la disculpa Dani. Los arios se excusaron con que apenas era el primer paquete y que podía mejorar, pero Doom por su parte quiso culpar a los genes de la gente de Latinoamérica, pues supuestamente está dentro de nuestro ADN el ser mediocres. Eso es lo que no entendí güey, o sea que no se supone que la página pues era eso para apoyar a la animación latinoamericana güey. ¿Por qué la gente se quejó de que... Uy, eran videos de que encontrados en lugares así bien fácil güey. ¿Cobraban el ingreso? Porque si no lo cobraban, pues qué más da, ¿no? El chiste era apoyarlos, ¿no? A eso iba y sale tu canal en el suyo. Bueno, yo mañana subo la reacción por si la quieres ver. Jajaja. Jajaja. ¿Qué si el querer hundir a los demás? Jajaja. Número cinco y final. No hay solución al problema porque está en los genes del latinoamericano ser mediocre. Lo sé, eso último sonó muy cruel, pero créanme, lo digo desde el fondo de mi corazón, sin ninguna mala intención de ofender. A la gente no le gusta hablar de genética porque es un tema muy controversial y lo consideran racista. Durante años, muy en el fondo, yo sabía que esta era la razón de por qué el latinoamericano no prospera, pero no quería aceptarlo. Aún así. Ah, por eso tengo tantos viewers Porque tengo el auto host de Marcus Oh Que nacada Durante todo este tiempo Doom, Oveja y Osio tenían planes para viajar A la ciudad de México, pues estaban Confiados Ya decía yo, dije, wow Ay, que estoy haciendo tan bien Por qué seré tan exitoso en esta plataforma Por qué tendré tantos viewers Porque Team Loco mejoraría Y les darían trabajo Fue así que se aventuraron a mudarse A una sola casa, pero el futuro Les tendría algo preparado Hoy presentamos NovoCup No te quedes en el DF El fin del grupo Pidieron dinero para el proyecto, pero no hicieron nada más que irse a Japón a negociar licencias De anime Con el dinero se fueron a Japón No mames En caso de que se agoten las camisetas Puedes contactarnos al Facebook del grupo Fi Para que te avisemos cuando tengamos más Pasaron los meses Team Loco no parecía mejorar Pero llegó el tercer paquete de contenido Y una polémica se haría conocer Esta se daría Colgado Porque dentro de su contenido Se encontraba un video de un gato siendo atropellado Sea o no sea real La crítica que todos hacían era Que se trataba de un contenido de muy mal gusto Y que no tenía nada de artístico Para ese entonces La mayoría de gente que promocionaba Team Loco Ya lo había abandonado Y aquí es cuando nuestros héroes también tuvieron que Intentaron replicar a Crunchyroll Sí, algo así Estás bien hermosa Al proyecto Esto fue un golpe muy bajo Pues la razón por la que se mudaron había fracasado Y ahora tendrían que buscar trabajo para poder pagar la renta Oveja Quien es colombiano Al mudarse hizo un viaje de turismo Por lo que de manera legal No podía trabajar ni quedarse más de seis meses A menos que se oficializara como ciudadano Se cree que oveja Al quedarse años con Doom Actualmente sería considerado un ilegal Por lo que no puede trabajar ¡Hala! Bajar en ninguna empresa O si no lo podrían deportar Ocio com... ¡Eh! ¡Qué verga! ...se haría con trabajos pequeños Para traer comida a la casa Y Doom tendría que hacer lo mismo Durante los primeros seis meses en el DF Como el late Pero sin éxito Se cuenta que Ocio le insistía a Doom En encontrar cualquier tipo de trabajo Las malas lenguas cuentan que Doom Una vez tuvo que proteger a oveja En un barrio de mala muerte Mientras trataba de justamente encontrar trabajo ¿Quién? Encontrar cualquier tipo de trabajo Las malas lenguas cuentan que Doom Una vez tuvo que proteger a oveja En un barrio de mala muerte Doom a oveja Doom El güey que se ve así El chat googleé Señor gordo moreno Y me salió esto Este protegiendo a este Señor gordo moreno ¿Quién es este cabrón güey? ¿Quién es este perro güey? No mames Este güey te mata de un vergazo El Doom Protegiendo a este güey Esto Protegiendo a esto Dios Güey Dios Mala muerte Mientras trataba de Coca de 3 litros Encontrar trabajo Los chicos Seguirían subiendo videos A sus respectivos canales Pero la relación de amistad Cada vez iba desapareciendo Ay no mames Fun fact Durante este tiempo Se cree que salió el video De me encanta ser blanco Para intentar sobrevivir El grupo FII Iniciaría un emprendimiento De camisetas Las cuales contendrían Diseños basados En los 3 miembros Ya mencionados Pues como ellos mismos Mencionaban Dios güey El primer intento de rodeo Midori no quería hacer negocios Con su personaje En ese entonces Dicho emprendimiento Terminaría en fracaso Pues Ah Esto creo que si lo había visto Como que un clip O una parte de una reacción De late Algo así Creo que era algo así güey De que la playera Estaba bien ojete güey Impresa en puta serigrafía Bien horrible güey Así bien pendeja güey Esa parte de que Solo se vendieron Pocas camisetas Algunas de estas Estaban mal estampadas Curiosamente Al poco tiempo Midori Tú no eres la morra Que se besó A un güey No 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 Abandonaría oficialmente No 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 Grupo FII Debido a que ya no le veía sentido El seguir ahí No 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 Al final todo se concentraba En los demás Y próximamente Alguien más seguiría Debido a la insistencia De ocio Para que Doom buscara trabajo Este último Entraría a una Capacitación Ayansala turca Ocio estaba muy confiado En que Doom ¿Qué es esto güey? Oh genial Doom termina La capacitación mañana Eso significa Que ya no tendremos Que sobrevivir A duras penas Creo que podemos Darnos el lujo De comer pizza hoy Oh este si me lo se güey Este lore si me lo se güey Ah güey La pizza de la ¿Cómo se llamaba? La pizza de la qué? Discordia ¿no? Doom la pasaría a la perfección Por lo que compró una pizza Para celebrar Pero lo que no sabía Era que Arturo Se autosaboteó en la prueba Pues consideraba Que trabajar en un colce Me molesta que le diga Arturo O sea deja de confundir Los nombres güey De por si me dices Primero me dices La lupa Luego me dices Ocio Luego me dices Investigaciones de la lupa Luego me dices Manuel Miguel Andrés Roberto Dios güey Di solo un nombre Enter no era digno para él Esto hizo enojar a Ocio Lo que le obligó A tener que abandonarlos Tras tantos malos tratos Antes no te maté A vergasos Ese día Tuviste suerte Que encontré Un poco Un poco de raciocinio En mí Para no golpearte Hasta que me cansara Allí estabas tú Cagado de miedo Escondiendo el dinero Con una mano Y pegándote a la pared Como la Uff Que eres Auxilio de un Este animal Me va a matar Que esconde esa oveja La casa De esa forma El grupo ¿Por qué le ponen un traje Que dice 30 años? Y desapareció Chat Y no No quiero hablar Ajá ¿Por qué lo dibujan Como con un mameluco? Porque tiene 36 Porque es un treintón Ese es oveja ¿Verdad? Lo que le pasó Al colchón de ocio Nuevas camisetas De la noche De los reviewers A ver Aguanten chat A ver Aguanten Aguanten Recuerdenme Refresquenme Este lore El que estaba Haciendo una entrevista Para el call center Era Doom Porque oveja Trabajaba ahí Para toda la casa Porque los otros Eras unos huevones Y Doom Se autosaboteó En la entrevista Y al llegar Ah no Ocio 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 Ajá Sí, sí Ocio es el que trabajaba Sí, es verdad Es verdad Ocio es el que trabajaba Sí, me equivoqué No, no Sí me lo sé Sí me lo sé Ocio es el que trabajaba Sí Y al llegar Y enterarse de eso Teniendo ya la pizza Y enterarse de que se autosaboteó Y así Se lo empezó a verguear Ocio A Doom ¿Sí? Oveja era indocumentado Sí, sí, sí Sí, sí, sí El oveja Con 30 años Dormía con un mameluco Amarillo ¡Guau! ¡Guau! Revive al death Va a perder sus perks No, se brilló a oveja ¿Por qué a oveja? Si el que se autosaboteó Era Doom No, a oveja Porque le robó el dinero Ah Ya, ya, ya Yo, yo, yo Se chingó a oveja Porque le robó dinero Después de saberlo de Doom Ok, ok, ok ¡Guau! Se la saben bien cabrón Ustedes Hijo de su puta A mí se me hace bien complicado Almacenar todo eso en mi cabeza Ajá Y luego se fue al colchón Ah, esta parte es la que me interesa Güey Está bien turbia Ok Takis Sodas Es lo que deseo Güey Tras la salida de ocio Doomio ¿Qué es eso? ¿Qué son estas fotos, güey? Muchos instantes Ey, ¿quién es esa? ¿Quién es esa? Ey, ¿quién es esa? De desnutrición Aquí es cuando entra esquizo Un ex lo que ¿Qué buscas físicamente en una mujer? ¿Que no sea gorda? El epic Literalmente epic es este tweet Que no sean ¿Qué buscas físicamente en una mujer? Es literalmente es epic Literalmente es epic Que no sea feminista Que no tenga el pelo pintado Puta madre, güey Iba tan bien Iba tan bien Ah, tenía oportunidad, güey Tenía oportunidad Ah, fuck, güey Fuck Fuck Ah, fuck No iba a hablar del colchón Puta madre Yo quería saber del colchón, güey Yo quería saber más del colchón, güey Dato curioso En el video que pasó Se escuchó un video de Pueblo de fondo ¿De qué hablas? Oh, fuck Pero tú sí eres gorda Que no sea mu ¿Qué significa mu? ¿A qué se refiere? ¿Mu qué? Que desde los tiempos de Foro 64 Se volvió amigo de Doom Él se mudó con ellos Y sería el cocinero de la casa Chilaquiles verdes Jamás había visto Unos chilaquiles verdes Tan desagradables O sea, yo creo que jamás había visto Unos chilaquiles Tan asquerosos En toda mi vida Pues nada más Se masturbó en el colchón de Ocio Y ya Sí, ¿verdad? Se la jalaba en el colchón de Ocio No, pero se cogía el colchón, ¿no? De que Masturbaba su pene En el colchón Y así, güey Caca Pinches chilaquiles secos Se mandojaron unos chilaquiles Pero sí, bien hechos Pero ya no puedo comer, güey Mañana me voy a hacer unos exámenes de sangre Y te piden Te piden no comer En ocho horas Y haber dormido ocho horas ¿Cómo, virgas, güey? Dormir ocho horas, loco Después de despertar Y morderse la lengua Posiblemente infectándose Tanto era el rencor de Ocio Con Doom Que en una ocasión Lo retó a una pelea En Bellas Artes Pelea que fue un tremendo Domingo 13 Te parto tu madre ¡Ja, ja, ja, ja! Fight Pues tanto Jaip Sería menguado Al nunca darse Lo mejor que se pudo sacar De aquí Fue que en respuesta Doom daría a conocer Una de sus técnicas Nada, mames El Nutella Stick Peleándose con alguien Yo creo que hasta yo Le parto su madre Al Dumentio, güey No, mames No, mames ¿Cuánto mide el Dumentio, chat? Alguien lo puede googlear No creo que nadie sepa eso Comida de medianoche Si, si o no, mi Oscar Va a salir que tiene ¿What? Mira La triste historia Del colchón de Ocio 30 segundos Lo nuestro Fue amor a primera vista Lo nuestro Fue amor a primera vista 1'67 Comadre Solo me estuve yo En aquellas Noches solitarias Güey, 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 güey Güey, 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 güey Pero Aquel día Aquel día Lo cabía todo Vaya saco de simple Ahora solo espero Solo espero el día ¿Quién creen que eso es por mí? Eso estuvo 3 de 10 Flep Se vale Mira Flep Te voy a dar Tremenda palmada a Aria Que nos vamos a morir los dos Voz de la palmada Aria Y yo de Desnutrición Pensé que iba a decir De la onda expansiva Tiempo después Ocio entraría Y hasta llegaría A volverse Admin del grupo Generando una guerra civil Que separaría 8 telegramas En modo de debate Está bonito Es como los que tuvo Con N Dante Hablando de genética O con Alberto Pleguezuelos Respecto a historia En ambos casos Doom perdería De maneras muy humillantes Más en el de Dante Por no estar consciente De las leyes De Mendel Poser Soy super poser Aún así Se excusaría Con que simplemente No estaba preparado Y la típica Que era falacia De autoridad El citar a autores En resumen Doom creyó Que sus fuentes En Paul Y metapedía Le serían suficientes Para un debate Y terminó teniendo Cabello seco Y pérdida de éste A la larga Reducción de músculo Poros abiertos Acné Fatiga Cambios de humor Esto no debería extrañarte Si consideras Que cada que eyaculas Estás expulsando Vitaminas de tu cuerpo Especialmente Una muy importante Llamada zinc Wow Que estúpido Másturbense Chat Es muy saludable Másturbense Otros eventos Más pequeños Se suscitaron Y es muy delicioso En este lapso De tiempo Como la pelu Nomás póngale Sergio Pérez 0 Chun-Li Y ya Jálensela Que es eso Poyos El Doom Me la pela ¿Cómo has dicho? Palmada Aria Que sea la última vez Lea entre Doom Y los fanboys Del caballero de la noche El video de Binari 0 En el que lo exponía Como usuario y crítico Hola DoomCon Un evento En el que Doom Se reuniría Con sus suscriptores La DoomCon Y si fue gente Wow ¿Por qué no me sorprende La El aspecto De todas estas personas Güey ¿Cómo es que dejó Que se le acercara A esta mujer Güey Si no es blanca Güey Y a él no le gustan así Seguro porque Era la única mujer Y el otro Era un vato Que parecía mujer Aunque se rumora Que la mayoría De los que asistieron Fueron DoomPosters Estamos en septiembre Sin sync De aquí salió El mini arco De la Cuando la PR 0 Con Nada mames La niña taza En el que un usuario Llamado Film Acusaba a Doom De no aceptar El regalo de su novia En la DoomCon La cual era menor de edad Por lo que Doom lo acusaría De peo Pero hablando de peo ¿Eh? Pedos Ya llegaremos A algo interesante Más adelante No mames Que viene el Marcus Ayúdame a crecer A 5K En el año 2019 Ocurriría El atentado De Chris Church En Nueva Zelanda Dos El atentado De Chris Church No, no, no No topo Tiroteos masivos Realizados en mesquitos Todos esos güeyes Fueron funados Por pedos Estas por una sola persona Declarada como Aldrite Y supremacista blanco Debido a que Doom compartía Estos ideales Le hizo una felación A esta persona En Twitter La cual tuvo que borrar Al rato Pues estaba manchando Lo poco de reputación No hay guerra Donde no muera Gente inocente Nosotros les dijimos Están matando Muchos europeos Queremos evitar Una guerra Pero Ay Están loquitos Y se lo merecen Pues bien Ahora esta guerra Será inevitable Que le callaba Debido a toda la mala Racha que estaba Osea A ver Básicamente Ocurrió una Una matanza Donde Un vato Loco Mató a muchos No se si Literalmente Solamente personas No blancas A eso se refiere Si Eso es lo que paso Y Doom Este momo Que wey Y Doom Se Se Vaso Según el Diciendo de que Wey Esto es inevitable Esto solo es el primer paso Si no Eso es lo que entendí Gracias Nishi Katn Eje Doom chiquito Necesitaba remontar En su canal de Youtube Pues este llevaba Y lo sigue estando Estancado en los 60 mil Suscriptores A la verga Por lo que creó El Dumentio 100k Un hashtag Que sus seguidores Podían usar Para spamear Digo Recomendar su canal A otras personas Y de esa forma Quitarse el shadowban Que le pone Youtube A su canal Dios wey No es shadowban wey Simplemente la gente Pues No le gustas wey A la gente Necesario ahondar En las supuestas recompensas Que trae Te voy a hacer una sopa Dale Llevar a Doom A esa cantidad De suscriptores Pues a día de hoy Tiene problemas Para llegar a los 70k Aún así Si le preguntas a Doom Qué pasó con este proyecto Te dirá que cumplió Su propósito No ha llegado A los 100k Después de Cuántos años Cinco años Chat Mientras ocurría El Dumentio 100k Doom haría Múltiples duits Presumiendo que comía Casquería Como si de comida Gourmet Se tratase Lo Casquería Eso es lo que dijeron Ahorita chat ¿Cuál fue un blanco De memes Para los Doom posters Los cuales Terminaron confirmando Que Doom Si se estaba muriendo De hambre En el DF Aún con la comida Que hacía Su chefe Marrano Hablando de ¿Qué es casquería? Casquería ¿Qué es casquería? Me sale carne Chat Me sale carne Patas de pollo No lo busques en imágenes Lo busqué en imágenes Y me sale carne Carne de animales Patas y vísceras de pollo Patas y vísceras de pollo Sobras de pollo Esquizo A mitades de 2019 Múltiples Esquizo Capturas de pantalla De un chat de discord Entre esquizo Y una menor de edad Serían filtrados Haz lo que quieras Perra No quiero que me vuelvas A escribir Perra hambriada Estos contenían Temas sexuales Fetiches de helado Una muy baja autoestima Fetiches de helado Literalmente No podría pensar En otra cosa Más que en acabarme El helado Y acabarte De lamer todita Y seguir hasta Darte cariño infinito Amo que me escribas Ese tipo de cosas Imagina que lo hiciera Chat Este no es el Este no es la trama De Boku no Pico Esa no es de que Toda la trama De que el niño Se come el helado Y El wey se lo coge Así como mensajes De esquizo Afirmando que según Doom Aún si esquizo No es blanco Es un ario honorario Y por ende Debería concentrarse En ayudar a reposar Si es cierto Olar la raza blanca O algo así De esa Eres una blanca noraria No soy tan blanca Como quisiera Al chile Cuando mi morra Se tira un pedo Yo le abro las nalgas En contra de su voluntad Para olérselo Es que al chile Si me excita mucho Porque es tan aseada Y limpia Que cualquier mal olor Me excita De verdad Saúl Saúl Gracias por favor Hola Debson Oye También voy a ocupar Video de esto Va a durar como dos horas Ese no te lo voy a anotar Mándalo tú por favor Super Wario Man O sea Pero ahora No me lo introdujo Y tampoco al personaje No me lo introdujo Güey ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó? Esquizo A lo que este último Terminó admitiendo la verdad Y borrando su cuenta De Twitter Aunque se quedaría A vivir con Arturo Por un tiempo más Por el lado de Doom Él nunca ha dado la cara Respecto a las ideas Que Esquizo dijo Que debía proteger Pero si lo escucharás Excusarse Con que Esquizo solo Estaba roleando Y que en verdad No estaba grumeando Hoy mi trabajo Me envió al IMSS Y ando pesando 47 kilos Literalmente tiene desnutrición ¿Por qué me sale Una vieja bien tetona Aquí güey? O a una menor Qué buenos momos Hijos de perra Así como Doom Tiene su canal de YouTube Para contenidos Más desmonetizables Tiene una Cuenta en Bitshut ¿Bitshut? ¿Qué es eso? En este momento Es una entrevista Que le hizo A un ex miembro De la red terrorista Neonazi Conocida como La Atomwaffen Ah Es lo que vimos En el otro video ¿Verdad? En la entrevista El invitado Contaba el cómo La SID Yo pensé que Yo Wow Yo había entendido mal Ese contexto Chat Yo pensé que Le habían hecho Una entrevista A un miembro De esta secta terrorista Ok Y que Él había hablado De Doom No que Doom Le había hecho Una entrevista Ideas satanistas De uno de los miembros Provocó la perdición Que no En la entrevista El vato dice De que pinche Doom Castroso Es un pendejo Y así Ajá Respuesta Respuesta Que pronto Sería pública Resulta que Doom Fue arrastrado Por otro grupo Con contactos Con el Atomwaffen Conocido como La antigua Orden Dominicana Un movimiento De ultraderecha Que Después Oh Esas banderas Se ven bien Vergas Pues de muchos Intentos fallidos Terminarían acudiendo Con Doom A regañadientes Para que No eso es otra cosa Aparte Si pero eso fue después Oh Ah entonces si estaba Muy carente de información Del video que vimos Chat Porque entonces si lo entendí Pero no nos mencionó En ese video Que el también Le hizo una entrevista A estos A través de sus videos Puede atraer A más gente Este es el que tu hablas Ok A este movimiento Si bien esto puede sonar Muy ridículo Hay un audio Que miedo Que miedo meterte ahí Si tienes que estar Muy rarito Muy desquiciado Para andar ahí Entrado en el que Uno de los miembros De la asociación Confirma lo ya mencionado Y más a futuro Estas acusaciones Tendrían más validez Mira Por eso es que yo estoy Así Esto es lo que habíamos visto Chat A mi no Oye A mi me molesta Realmente Tener que Buscar Ayuda de Vamos a decir Personas como Doom Porque a mi no me gusta Dumentio Que me da un cringe Aqueroso Este es el que vimos Sería la persona Que se pone Que foto de perfil De anime Y andan con volar Pero diciendo Que vi que son fascistas Foto de perfil De anime No mames Como que foto de perfil De anime Esta culero No mames ¿De dónde es Esta persona Que está hablando Chat Es de República Dominicana Quiero Quiero que se termine Esta mierda De alguna vez No entiendo Nada ¿Qué pedo? ¿Quién eres? ¿Y por qué tienes VIP? Si su PR0 ¿Quién eres? Es un boricua Soy gato Ah ok Hola Cato ¿Cómo estás? Una diocueva Oye checa si te funciona El comando rename Princesa Bagri Chucho o algo ¿Quién es Princesa Bagri? Miedora Morocha Oye ¿De dónde salió un morras Güey En este canal? ¿De dónde salió un morras En esta lore? ¿Cómo es que hay morras? Ocho youtubers arios Tires de cartón Chip ¿Cómo que eres? Chip Doomder Un millón de webcams Puerkismos Kiso Jerry Tanazo Lario Cueva De los dibujos 2 de 10 Primero La casa de los dibujos Siempre me ha dado Mucho cringe Un poco de contexto Antes de lo ocurrido En esta saga Oveja era considerado La guay Sí, Midori sí la vi Fue número uno Del Doomverse Título que no le duraría mucho Pues aparte de ser Bastante Ante sumiso Mucho Dios Memes de ovejas Oveja 31 años Admite ser la mucama De Dumentio Dios ¿Por qué güey? Está demasiado turbio El puto Lore Güey Es que son cosas Bien raras O sea Es una combinación De tantas cosas Güey De Que construyen A personas Muy raras Pero Inexplicablemente Raras Güey Digo Todos la hemos cagado Una o dos O tres veces Pero Tantas cosas Tan extrañas Son demasiado Raro para mí Güey Que si el güey Era Ario Honorario Que si Era Era su sumiso Que si vivían En la misma casa Pero uno No trabajaba Porque estaba De ilegal Y uno Los mantenía A los dos Bajo ningún motivo Lo de la pizza La vergueada El hecho De que se tiraran Mierda Y se iban a partir Su madre El colchón El El hecho De que se Autosaboteara El güey Que pesa 40 kilos ¿Por qué güey? Son demasiadas Cosas Que 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 en conjunto Hacen un Demasiado Raro Güey Ya no es que Ya no es que Este triste O algo así Güey Está muy Extraño Y no explicaba Plante raro Son tantas cosas Que parece Falso Que parece Que alguien Lo escribió Irónicamente De que Así cuando Cuando tu primito Te cuenta una historia Toda alucinada De que No si Y nos subimos A la homer De mi tío Neta Y nos llevó Nos llevó Hasta Nos llevó a Japón En la homer Si Si nos llevó Y así güey Suena eso güey No y es que Vino el otro güey Desde otro país Y se vino Sin Sin pasaporte Sin documentación Güey Y estaba acá De mojado Y entonces Pusieron a trabajar Al otro vato Y que crees Se cogió A su colchón Y cuando llegó Con una pizza Para celebrar El vato le dijo No mames Me robé tu dinero Y uno de ellos Era un neoná Un neoná Que además Convivía con gente Con gente Bueno No puedo seguir hablando Porque si no Me voy a Me voy a censurar A mi mismo En el video Y estoy pensando Que esto se va a recibir A youtube Y no puedo decir Tantas cosas Pero ya Es demasiado güey De bullies Un hombre que oveja Se dio en un video En el que contaba Como evangelion Le cambió la vida Es literalmente Como una biblia Y lo volvió Alguien más seguro De sí mismo Asegurando Que podía proteger A otras personas De los bullies De su escuela Algo completamente Irónico Conociendo Lo pasivo Y ingenuo Ustedes se follaron Mi colchón Me dejaron Sin comer Y se robaron Mi dinero Es oveja El segundo Es el Pobre ocio Güey Oveja Free Fire El cual se haría viral Tras que un Dumposter Se pusiera de perfil Una foto de oveja Con el marco De Free Fire Generando así Uno de los memes Más conocidos Free Fire 2 Reaccionaste a este Ocio esponja La pizza de la discordia No No lo vi Pero ahorita Quiero reaccionar a eso Más conocidos Del fandom El 31 años Free Fire Un meme Yendo así Uno de los memes Más conocidos Del fandom El 31 Badabun Batalla de gallos Tusa Dragon Ball GT Free Fire Seguidores de la grasa Free Fire Un meme tan Free Fire 2049 He conocido que se Free Fire USA Podría considerar Que es hasta más popular Que el Metal Free Fire Free Fire Evolution Güey Se me convulsionaron Los audífonos El propio Doomverse Mientras la anterior saga Estaba ocurriendo Bengus Un miembro del Doom Posting Tendría la idea De hacerse pasar Como una mujer Para sacarle información A Oveja Apelando a su falta De amistades De esta forma Oveja le pasó Bastante información Como fotos nuevas Suyas Dibujos Futanari Hechos por él Una idea De lo que sería El próximo proyecto De la ariopandilla Y lo más importante La supuesta dirección Visitamos a Doom En su nuevo pisito La casa En la que vivían Doom y oveja A la que enviaron Un travesti Que se parece Mucho a Dios Si bien nunca Se ha podido Confirmar Si en verdad Esta era la ubicación Real de la ariocueva Lo que si abundó Ese día En el Doom Posting Fueron muchos memes De Thanos Con la dirección Ya filtrada Y convenientemente Otro doxeo Importante Ocurriría Poco después ¿Alguien tiene el meme? Resulta que al padre De Doom ¿Alguien tiene el meme chat? Con la dirección Le encontró En grupos de Amigo ¿Qué es esta foto? ¿Qué es esta foto? Este es Edge El Pepe El niño del Oxxo Y es Otilín Comiendo un platillo De queso fundido Con una Fanta De 1.5 litros Se le encontró En grupos de Facebook Con temática De chat hot De Whatsapp De esa forma Otro Doom Poster Se encargó De hacer lo mismo Que se hizo con oveja Y después de mucho roleo Se reveló Una foto De la pinga Del padre de Doom Cosa que aparte De molesta ¿Cómo es que sacaron Una foto De la pinga Del papá de Doom? Tarlo Lo hizo sentirse Decepcionado De su propio padre Pues poco antes De eso Estaba haciendo memes Hablando de lo chat Que es su padre Oh no Güey Esto Güey El vato El vato se puso A hablar de lo chat Que era su papá Güey Así de que bien Sigma el vato Y doxearon al papá Y le sacaron fotos De su pene Chat Es que ¿Cómo vergas? ¿Cómo? O sea No entiendo ¿Cómo? ¿Cómo es posible Que? Chat No entiendo ¿Cómo es posible? Yo no comprendo ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo doxeas Al papá? ¿Cómo lo ¿Cómo hicieron eso? Güey Jamás había visto Ese nivel de doxeo Chat David en la imagen Es una foto De la familia De Doom Era el Doom Este cabrón Mando un link De su puta De su puta Que se Juito de imbécil Jajajaja 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 Qué nasco Güey Ahora me da más risa El meme de Tilingue Jajajajaja Jajajajaja ¿A qué punto se podía memear con los familiares de Doom? Aún así, tampoco es como que el propio Doom sea muy correal con su familia, pues durante ese entonces, Osio volvió temporalmente a pelear con Doom en Twitter, y mientras el último sacó el argumento de que Osio no quería pagar el internet cuando vivían juntos, Osio contraatacó con algo que le había contado Ken y LeRai, y es que en el tiempo de no ir a Doom aproximadamente, Doom le contó a Ken, el como se había cumeado en la almohada de su hermana, con la excusa de que no lo notaría, pues su hermana está tan fea que nunca conocería el olor del semen. Y recordando, recordando, dijiste, te enfadaste, y dijiste, mi hermana es una gorda de mierda. Lo dije cuando era una adolescente y pues realmente no tenía planeado volverme una figura pública. Terminando con lo que dijiste en aquella ocasión, que te ibas a masturbar y vas a eyacular en la almohada de tu hermana, y yo te dije, eso es enfermo. Sí, estábamos en joda, hombre. ¿Qué dijiste? Los pibes, los pibes cuando, llamada de Discord y salen las cosas más racistas, güey. Dios. Siempre puedes confiar en Big Mama, esa pendejada que es, güey. ¿Por qué les hicieron tantas skins, güey? ¿Por qué tienen tantas skins, chat? Espera, espera. La OneCoin. Parecen NFTs, güey. Lalo. No, no, güey. Ay, no puede ser, chat. Pobre gente. Esa tipa es una gorda virgen que nunca ha conocido ni sabe de la consistencia del semen. Irónicamente. Chat, ¿Dooms era virgen? Chat. Hola. What, güey. Estoy flipando con este pedo, eh, chat. Oigan. No sé si para la miniatura usar la foto cagándome de la risa. O la foto sacadísimo de pedo, güey. Porque mi combinación es ambas. ¿Qué us? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál? No. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál uso? Genuinamente, güey. Chat. Risa, miedo. Risa, miedo. Para la miniatura. Risa, miedo. Risa, miedo. Risa, miedo. ¿Cuál? Risa, miedo. Risa, miedo. Risa, miedo. ¿Cuál? Risa, miedo. Risa, ¿cuál? Risa, miedo. Risa, miedo. ¿Cuál? Risa. Mente. La hermana de Doom a día de hoy está casada y tiene... Chat. ¿Cuál? Risa, miedo. Risa, miedo. ¿Cuál? ¿Cuál, chat? Risa, miedo. Un hijo. Con todo lo que había salido en ese entonces, Doom necesitaba limpiar su imagen y los únicos que en ese entonces podían ayudarlo fueron Shadow y el traje con vos. ¿Shadow? Y los únicos... ¿Qué? Una mujer hablándome. Debe ser un Doom poster de incógnito. No dejaré que ellos me atrapen. Bloqueado, pleb. ¿Cuál es el meme de ellos, chat? Los que en ese entonces podían... Me bloqueó mi niño hermoso Dumention. ¿Quién ayudarlo fueron Shadow y el traje con vos? Ambos hicieron un... ¡Shadowne! ¡Wow! ¡Qué buena onda el Shadowne! Un video contando la historia de Doom. Más o menos como este video, pero omitiendo varios detalles de la... Ni investigaste nada, pendejo de mierda. Y si investigaste, solo hiciste sobre el Doom posting y no sobre todas las cagadas de Doom. No queríamos ver un video de odio, sino un co con verdades. Pero se la estás chupe y chupe a ese estúpido feto de amor incestuoso. Misma y hasta mintiendo respecto a las ideas de Arturo, apelando a que simplemente se le está sacando de contexto, así como le echaban gran parte de la culpa a Osio. Ellos... ¡Oh! En su tiempo... Ya, ok. Ese video fue un respiro de aire fresco para Doom, pues con lo influenciable que es la comunidad de Shadow, Osio no vio de otra más que cerrar su cuenta de Twitter para que lo dejaran en paz. Aunque esa victoria no le duraría de mucho a Doom, pues ese video sería contradecido múltiples veces y más con lo que a futuro saldría a la luz. Ok. ¿En serio ganó risa, chat? ¿No creen que los Doom posters se van a enojar? ¡Oh! ¡No mames! ¡Le regresé bien cabrón, güey! Ah, aquí está, ¿no? Ah, ya. Ah, este sí me lo sé, ¿no? Es una... Es el de este de cómics. ¿Ese es Omeja? ¿Ese es Omeja? ¡Ay, no! Yo haciendo videos de chiquito, güey. Hey, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a otro video de gameplay de Battlefield 4. El día de hoy voy a jugar una partida. Chat, ya no tengo todos mis videos viejitos, chat. Pero sí tengo un video. Me acuerdo que tengo un video jugando Call of Duty Black Ops 3. El cual se llamaba... Eh... Codebot 3. Me saco los raps. Que para quien no sepa lo que es el raps. Los raps. Era un video... Bueno, más bien, era una racha. Del COD. Que eran como... Como los perros de otros CODs, básicamente. Ese sí lo tengo, güey. Creo que es de los únicos gameplays comentados que tengo guardados en mi canal, güey. Ese sí está todavía existente, güey. Algún día los agarra la luz. Pero era... Era yo... Era yo... Jugando Black Ops 3. Pero ahí les va, güey. Yo me sentía Gref. Yo me sentía Gref. Eh... Ya ven que Gref hacía partidas comentadas. Pero yo era tan naco... Que grabé la partida. Y luego fingí que la estaba comentando mientras jugaba. Y yo me acuerdo de que... Ok, vamos por aquí. Y yo ya sabía que era lo que iba a pasar, güey. Yo ya sabía que mataba a alguien. Y decía... De seguro va a haber alguien. ¿Va a haber alguien aquí? Pero imaginen mi voz así de... Del niño. Ok. Ok. ¿Alguien por aquí? Ok. Va a haber alguien. Va a haber alguien. ¡Ay! ¡Muerto! ¡Sí! Ok. ¿Me faltan dos para la racha? ¡No! ¡Me mataron! Y luego ponía memes bien feos, güey. Memes bien feos. De que... De que salía explotando el mono. Y de que... ¡Ja, ja! Salió como un gas. ¡Oh! Verga, güey. Lo bueno que soy tan... La puta verga, chat. Que tengo mi imagen de internet tan bien cuidada, güey. Dios, güey. Pero algún día... Algún día, güey. El día que llegue a mil viewers... Ese día filtro mi video... Filtro mi video sacándome las raps de Black Ops 3, güey. ¡Ja! Nunca. Nunca van a ver eso jamás, güey. Jamás, cabrón. Y esto que oveja le comentó a Venus... O unos... Unos mil vichitos, si no sé. Mero quiso que sus suscriptores lo adivinaran mediante una búsqueda del tesoro que se teoriza que por tardar más de un día... Doom, mediante una multicuenta, dijo la respuesta correcta. ¡Ja! ¡Qué naco! Y me acuerdo que también una vez hice un sorteo. Hice un sorteo fake de PayPal. De que... Cinco dólares en PayPal. Y puse... Síganme en Twitter. Y me respondí a mí mismo. Y cuando hice el sorteo... O sea, me respondí con otra cuenta, obviamente. Y cuando hice el sorteo... Ganó esa cuenta mía, güey. Eso fue una vez. Porque sí hice varios sorteos legítimos. Reales. De que... Ah, 15 dólares en PayPal. Ah, la... La... Yometridash Premium. No me pregunten por qué. En esa época era muy popular Yometridash. Pero esa vez me acuerdo que hice una estafa de que... Ay, quiero más seguidores, güey. De que me faltaba poquito. Para los mil o algo así. Y... Y hice esa mamada. Este se trataba de un servicio de venta de cómics conocido como Nostra Ford. El cual desde el primer día fue criticado por el alto precio que... Nostra Ford. Malas ofertas y manejos sospechosos. No. Estando a 30 dólares de salida con solo 4 cómics al día de salida. Los cuales venían en un único volumen. Si bien hubo gente con mentalidad de... 30 dólares por 4 cómics, güey. Ya ni en físico. El tiburón que quiso defender el precio al final... Qué naco. Ah, sí. Este era naquísimo, güey. Hasta el propio Doom reconoció que los cómics estaban muy caros. Reduciendo así este a 9 dólares. 9 dólares. Hola. Por 4 cómics. No se me hace mal. No se me hace mal. Aparte del precio, lo que más se criticaba... Depende de los cómics, ¿verdad? De Nostra Ford era lo pobres, que eran 3 de las 4 historias. Destacando que uno tenía dibujos muy feos sacados de Wikihau con una premisa... Ah, sí son de Wikihau. Tensión. Otra era un plagio de Punisher, pero incel. Y la última, la historia de Doom y Calcifer. Aparte de tener un nombre impronunciable supermamador... La historia... Untethered Festival Place. Ay, mamón, tampoco está tan cabrón. De Doom y Calcifer, aparte de tener un nombre impronunciable super... Oigan, pero no nos contó la historia de Calcifer con Doom, ¿o sí? Supermamador. Tenía dibujos super simples con un coloreado pobre, paneles mal planteados y, por supuesto, una historia pretenciosa. A los del gas. Aclarar que tampoco les ayudaba el hecho de que las historias solo se... Hola, Gibranada, ¿cómo estás? Podían comprar en un tiempo limitado que el Doom Posting pirateaba cada volumen apenas salían y que cada volumen demoraba meses en salir. Lo que, aparte de aburrir a futuros comidores, generaba meses en los que simplemente no había ganancias. Al volumen siguiente, una de las historias se canceló y se fueron añadiendo otras. Wow, pero las portadas estaban muy bonitas, güey. Sí, es. Al volumen siguiente, una de las historias... Hasta, o sea, se ven como hechas por un diseñador bien. Las historias se canceló y se fueron. También esa, las otras también se ven muy lindas. Y luego el cómic bien feo. Añadiendo otras más como el güero balazos, una y... ¡Güero balazos! ...historia dibujada por Aether, un dibujante furro que es odiado dentro de su propia comunidad. Por adoptar las ideas de la ariopandilla, un cómic en el que se introduciría a Nostrad-chan, un selfie en ser de Doom que, según su cómic de origen, es una loli nazi que tiene de villana a un clon, de la misma que siempre está desnuda o un... Oh, no, güey. Bien de a huevo, güey. Pinche trama de hentai, güey. Si sacan como esos hentais en los que de a huevo cogen, güey. De que los dejan solos bien de a huevo y de que... Bien de a huevo el hecho de que son hermanastros, güey. De que ni... Ni se esfuerzan en la historia, así de que... ¡Oh, nuestra mamá se acaba de ir! Eh, tu mamá no es mi mamá. Y así, güey. ¡Oh! ¡Bien de a huevo, güey! Construyeme una historia, güey. No me la puedo jalar a gusto. Bien de a huevo, güey. Así de... Tiene una gemela que siempre está desnuda. De la popularidad de una animación de señor pelo. ¡Au! Mira. A ver. ¡Casquería! ¡Qué puto asca, güey! Una sí. Debido a la forma en que dichos cómics se distribuían, el poco público que tenía se iría aburriendo y las ventas serían cada vez peores. Fan fact. A Eter nunca le... Veo porno y tengo sexo. ¡Ja, ja! Yo. Literalmente yo, güey. A veces tengo sexo mientras veo porno, güey. Han hecho eso, güey. Pagaron por su trabajo. Está chido. En Nostrafor, él solo trabajaba por ser simb de Calcifer. De aquí salieron muchas teorías referentes a la empresa. ¿Ves, Gentai? ¿Quién verga no vi Gentai, güey? La más conocida siendo una que dictaba que quién de verdad... ¡Cabezuco! Estaba detrás del proyecto Erauxir. Antes conocido como anime no se cae y que por él... ¡Ja, ja, ja! ...yendo el CEO de la empresa solo sería una fachada. Una muy mal planeada fachada considerando sus antecedentes en internet. En toda esta parte de la historia, muy pocas peleas ocurrieron más... Yo no veo, no me prende. No topas los buenos Gentai. Allá de la introducción y desarrollo de otros personajes simpatizantes de Dune relacionados a Nostrafor, como David Cartoons, un usuario que se la mamaba a Nostrafor con cada volumen que salía y cuyo... Revisión de Nostrafor, una, dos... Revisión de Nostrafor, cinco actualizaciones. Revisión de Nostrafor... Los videos convenientemente salieron en el momento en que la empresa empezó a tumbar videos que criticaban a la misma o su ordinet, también conocido como el Lamento Boliviano, un reseñador autodenominado como español, pero que reniega de vivir en Bolivia, quien es a la vez un escritor dentro de Nostrafor. La única pelea importante a destacar es... No, yo soy gay. Es cuando Dune de la forma más... Pues pasa. Dime qué te gusta y te paso exacto. Güey, yo conozco todos, güey. El posible fue en contra de la campaña para suscribirse a Tomionce, en la que opinó en... No. ¿Por qué quieren que un nene se vuelva masivo en internet para que atraiga a todos los enfermos mentales? Ustedes sí que superan... Que se superan en estupidez. No mames. No mames. Boot. Aparece Tomionce bien giga chat. Bien giga mega chat. Ultra mega chat. Boot llega Tomigo chat. Y llega a los 10 millones. When you're angry at the chicken... Twitter sin saber el contexto completo y en la que irónicamente un día antes publicó un tweet en el que se jactaba de como una de sus mejores... Y todo de la empatía. A ver chat. A ver chat. A ver, a ver, a ver. Califíquense en esto. En looks, yo creo que soy un 7 de 10. Yo creo que soy un 7 de 10. En look. Creatividad, yo diría que 10 de 10, la verdad. Salud. Yo creo que hace un año estaba como en un 4 o 5. Ahorita creo que estoy como en un 6, 7. 6, 7. 7, yo diría. Empatía, yo creo que estoy como en un 2. Inteligencia, yo diría que estoy como en un 8. De 10. Trustworthiness. 10 de 10. 100%, güey. Si yo confío en ti, tú puedes confiar 100% en mí, güey. Jamás, güey. Jamás defraudo a nadie, literal. Soy el cabrón más puto fiel del mundo, güey. Literal. Skills sociales. Uf, 5 de 10, güey. Mi inteligencia es un 0 de 10. Creatividad, 10. Tommy God 11. Ya me había olvidado que Tommy existía. Y pues ya no, ya no. Eso ya pasó, güey. Paciencia, 4 de 10. Yo creo que también. Humor, 7 de 10. Yo creo que también. Optimismo, yo creo que estoy como en un 4, güey. Memoria, 7 de 10. Yo también. 6, 4, 7. En salud, 7. Órale. 10 de 10. En confianza. Órale. Sí, yo creo que lo más culero mío es... Sí. No soy nada optimista. El humor yo creo que depende, güey. También siento que no es muy bueno. Yo creo que es muy raro en mi nicho, güey. Y en la empatía, güey. Soy muy malo con la empatía, güey. Irónicamente, un día antes publicó un tweet en el que se jactaba de cómo una de sus mejores virtudes era la empatía. Con el pasar de los meses, tanto Doom como Nostrafort empezaron a pasar más desapercibidos, pues la monotonía y la falta de peleas épicas iba aburriendo al Doom Posting, hasta que de la nada, en enero de 2022, la cuenta de Nostrafort anunció que entraría en IATUS, debido a que muchos del staff administrativo estaba teniendo problemas. Como tal, las empresas no entran en IATUS, por lo que... Oye, ¿este cabrón puso música con copyright de fondo? Oh, no me digas eso, güey. Pero esa no es. Oh, Dios, güey. Debson va a tener que mutear algo y no sé qué es. ¡Ah, no! ¡Es de la librería de audio de YouTube! ¡A huevo! ¡No tiene copyright! ¡Let's go! Lo que se asumió que dicho anuncio era para decir que la empresa cerró, pero sin hacerlo directamente, pues sería como darle la victoria a los Doom Posters. Entonces es a partir de aquí que Doom se decidiría a acabar con el grupo de manera inmediata, pues supuestamente serían quienes más frustran sus proyectos. Aunque dicen por ahí que a veces... ¡Pero eres full optimista, banana! ¡Lol! No se le debe jugar al vergas tan fácilmente, pues las consecuencias pueden ser catastróficas. ¡Ah, cabrón! ¿Por qué, güey? Hoy presentamos... Se acerca el juicio final. ¡Tenmaki! ¡Gracias! Se acerca el juicio final. Control de daños. Control de daños. Damage control saga. Antes de llegar a la trama. ¡Ja! El Uriel humilla a Dumentio. Principal, hay que contar que poco después de la caída, Uriel acordaría el tener un debate con Doom, seguramente por los... ¿Por? ...los loles, pues... Uriel reacciona al doxeo de oveja. Uriel reacciona a la historia de Dumentio. Se desconoce de que debatirían en primer lugar. Dicho debate nunca ocurrió, pero mientras se daba, Mau en un stream revisó cosas relacionadas a Nostrafor, y contó que él era compañero de clase de Uxir en la universidad. ¿Eh? Cuento esto porque sé que en los... ¿Por qué está relacionada a la OneCoin? Los comentarios no me pararán de mencionar la fugaz aparición de estos dos personajes en el Doomverse. ¡Guau! Pero como notarán, fue un arco para nada relevante. Sí. Ahora volvamos a la historia. Pero qué loco que está conectado, güey. Está bien loco cómo es que las cosas se conectan, chat. La historia principal. Tras la muerte de Nostrafor, Doom empezaría a producir el video del Doomposting que, de hecho, llevaba años planeando hacer. También había... Ah, ya, ya, ya. Es el que vimos ahorita en su canal, ¿no? Otro video hablando de las razas que Doom prometió hace casi dos o tres años, que supuestamente iba a contradecir un video de esquizofrenia natural, pero a este punto podemos decir que cumplió su propósito. Como sea, ya era el momento de Doom de sacar los trapos sucios del grupo, aprovechando... ¡Esquizofrenia natural sí es parte del lore! ¿Echando qué? ¡Real! ¡Canon! Los últimos dos años su relevo. Si Iron Man fuera el Doom, oveja, esquizo, tomen su bolillo relleno de huevo con chorizo con tres verduras, y su tamal de chile verde, y su café, y su yogurt con cereal. Pero, hey, no se acaben todos los dulces. Pancia había decaído por la falta de peleas interesantes. Primero lo anunció. Así parece. Comenzó con un teaser en su canal, generando hype no solo dentro entre sus seguidores, sino también en el propio Doom Posting, pues estaban preparados para ver qué estupidez iba a soltar Doom. De esa forma, a los días dicho video salió, y fue lo que muchos esperaban, Doom victimizándose. ¡Eso es! Comenzó. ¡Pak! ¿Cuánto habrá monetizado de esa madre? 100,000 visitas son como... Ahí les va, chat. 100,000 visitas son como... 10, 20, 30. 100,000 visitas son como 40 dólares en un video de más o menos 10 minutos. Dura 30. Pero es que depende de su retención, güey. Depende. Depende, güey. Mínimo fueron 50 dólares. ...avant Doom victimizándose. Comenzó alegando el argumento más repetido, que todo lo que hace el grupo es sacarlo de contexto. ¿Es cierto todo esto? ¡Oh! ¡Me sacaron de contexto! Y en los últimos años, mofarse de sus seguidores usando el meme del Hulk Duntard, con el objetivo de ridiculizarlos. Voy a decirle al amo Doom. Pronto pasó al tema de Doom autodeclarándose como ario o supremacista blanco, dice... Estará desmonetizado, yo creo que sí. Siendo que los duits que se usan como memes son falsos, lo cual no es cierto, pues ocurre que dichos duits pertenecen a cuentas de Doom que han sido cerradas de muchas formas, como aquella que cerró cuando los fans de Smash lo atacaron por hablar mal de la planta piraña, una de las más graciosas, por cierto, o cuando los gringos... ¡Ah, la planta piraña es Godchat! ...lo denunciaron por celebrar el cumpleaños de Hitler de manera pública. ¡No! ¡Dios! En teoría, Doom a lo largo de los años le han... ¡El cumpleaños de Hitler! ...brado aproximadamente 13 cuentas, y la actual al parecer está silenciada por algo que pronto contaré. ¡Ah, cabrón! También puso una captura de un chat de Discord que él demostró que era fake como un intento de demostrar el cómo los acaban de... ¡Editada! No puedo describirlo mucho que me hierve la sangre viendo esta imagen. Si tuviera que expresar... Explicarlo... Expresarlo me cerraría en otra cuenta. No entiendo la diferencia. ¿En qué cambia? ¡Dios, esa morra es blanquísima! Contexto al mostrar la captura real, aunque no sé ustedes, pero la captura real que muestra Doom lo pone en una peor situación. El segundo apartado que quiso desmentir era que estaba a favor de la violación, usando el mismo argumento. La verdad es que dicha acusación viene de un directo que tuvo con Patroners en el que hablaban de mujeres, y que en una parte da la idea de que, en caso de riesgo de extinción en una raza humana, joder, esto suena ridículo, no quedaría de otra que recurrir a la violación de mujeres para que dicha raza sobreviva. Dicho directo fue tumbado de Youtube por obvias razones, pero pueden encontrarlo resubido en otras partes. También aprovechó para poner capturas de Mordó de cuando ocurrió la funa de Randomware, como queriendo dar a entender que Mordó también era un póster solo porque tenía vídeos en los que se burlaba de él, pero creo que olvidó que Mordó fue desfunado el año pasado. Esas capturas también salía Ken, como quería. ¿Con quién se peleó Mordó, chat? Tiendo meterlo en un pleito que nada tiene que ver. Fan fact. Doom estuvo relacionado con la funa de Mordó, pues en los directos de Ken e L. Raig se filó. Traría una captura en la que se demuestra que Rando ha muerto. Un ex novio y tidos. Hubo contacto con Doom para querer sacarle información tanto a Mordó como a Ken, quien en ese entorno... Véame, el lore de Mordó no me lo sé, güey. Yo ni sé de quiénes están hablando. Güey, este lore está bien cabrón, nos estamos aventando todo el puto video para entender el lore de unos cabrones random en internet. Entonces sólo se hablaba con Mordó para tratar la situación. El tercer argumento es el de los terroristas, pero dejemos que ese asunto se explique más adelante. Para concluir, dio nombres de algunos usuarios, ya sean ajenos o no al Doom Posting, los cuales considera por... Resumió todo su video como en 5 minutos, ¿no? Podrían ser amenazas, pero que seguramente nombró para que... Hulk, Doomtar, cuando se une al Doom Posting, el Doom tuvo la razón en su reseña. Sacas de contexto al Doom, le tienes envidia al Doom, Doom... Doom subió una nueva reseña. Los Doomtars fueran a atacarlos. Algunos de estos apenas y mencionaron a Doom una vez. Sí, Molín. Para no querer saber más sobre él como Bozingo o Chucho. ¿Ah? Lo que seguramente nombró para que los Doomtars fueran a atacarlos. Algunos de estos apenas y mencionaron a Doom una vez, para no querer saber más sobre él como Bozingo o Chucho. Ah, ya. Goch. Mucho. ¡Oh! Lo sacó en su video. Otros apenas. ¡Wow! Güey. ¡Lol! Yo he hablado con Bozingo de esto, ¿eh? Bueno, he hablado más con Bozingo de Wario Man. La verdad. El Wario Man es el que sí está bien chistoso en chat. Oigan, pero ¿va a hablar de Wario Man o no? ¿De su lore o no? Se han bromeado sobre él como... Si no, para verme luego un video del Wario Man. Givel, Dracero Katus el Gato. ¡Givel! Así como dentro de esa lista de usuarios puso a otros que sí le han dedicado contenido, como el Dibujos Feos, el Fantasma Antisocial y... ¿El Dibujos Feos de a Pluma y Papel es como el Crisillo de... del Doomverse Chat? O... no. O es como el que los humilla. Porque el Crisillo es como nuestro... Nuestro... así artista, güey, que siempre nos dibuja a todos en la obesas. Más o menos. El Chuchu es buena onda, me lo encontré en la Bitcoin este año. A la verga. Por alguna razón que aún no entiendo, yo... Así es, soy canon en el Doomverse, pero créeme que no es muy bonito. A la verga. Yo... Así es, soy canon en el Doomverse, pero créeme que no es muy bonito. Al final, dicho video tuvo un efecto contrario a lo esperado por Doom, pues a la sol... Es canon. Ya habían múltiples respuestas desmintiéndolo. Oye, está bien Dele y su VTuber, güey. Que mencionó, así como... Que preste a la VTuber, güey. Por dicha visibilidad, Doom terminó reviviendo el Doom. Compra y venta de casquería. Posting, haciendo que ahora supere los 20 mil... Sí, ya se va a acabar, Saúl. Miembros. Como todo esto fue un fracaso, se necesitaba un chivo expiatorio para intentar olvidar tremenda cagada, dando... Oh, no digas chivo, se mantojo una barbacoa bien Dele. ...do inicio al mini arco de dibujos feos, en el que, en resumen, se le acusaba a este usuario de ser... Felicidades, señor Cookniverse. Estos son sus bebés. Mira, Esteban, uno se parece a Onion. Vamos a cantar. Un potencial pedo, debido a unos dibujos del gordo Mamon Cook, y por algo relacionado a dibujos acerca de otro usuario, aunque este si los consintiera. Aún así, esta funa pasó sin pena ni gloria, pues... Güey, yo quería formar parte del Doom Versat, no mamen. Prontamente, el Doom Posting se uniría para tumbarle su cuenta de Patreon a Doom, cosa que ocurrió de manera exitosa al reclamar usando de base un frame mal censurado por Doom en el que publicaba pornografía del Tercer Reich. Así como... ¡Fa! ¡Qué pendejo! Todos estamos en el Doom Vers. Estos días, Doom sería funado. Steven Universe es parte del Doom Vers, es verdad. Es verdad, güey. Esta vez por Jerry, quien desde unos meses... Nomás papeátelo y ya. Pues ya, güey. Literal, acabo de decir pinche Nutella Stick todo jodido. Antes estaría muy activo respecto al Doom Vers. Dicha funa fue anunciada un día antes. Este sí lo vimos, ¿no? En el otro video. Y tuvo una repercusión enorme, pues Doom estaría en tendencias en Twitter por dos días por eso. But era MF Doom. Esta situación. But era Doom el de Marvel. En contexto, un usuario desconocido le dio acceso a su cuenta de Discord, en la cual formaba parte de un antiguo servidor de Doom. En este, se pasaban links a grupos de pornografía infantil, se subían dibujos... En este, se pasaban links a grupos de pornografía infantil... Se subían dibujos de lolis, se pasaban escritos ideológicos, se hacían comentarios edis muy explícitos respecto al ya mencionado atentado de Chris Church. Más que nada destacando lo genial que fue el perpetrador aun cuando pudo matar a más judíos. Y lo más importante, se hacían múltiples llamadas por parte de Doom a sus seguidores para armarse, en caso de que los necesiten... ¿Se sabe cómo es que Doom sabía inglés? ¿También, chat? Para hacer un ataque... ¿Se sabe el contexto de por qué el Doom sabía inglés? Que similar. Si bien muchos podrían dudar de las capturas mostradas acá, Jerry mismo hizo un stream en el que mostraba por dentro este server, sin mostrar la pornografía, claro. Nadie sería tan tonto para hacer eso. Claro. Y mientras esto ocurría, en vivo se pudo ver el instante en el que Jerry es baneado del server, confirmando que las capturas tomadas son reales. Sí, eso sí es lo que vimos en el otro video. Estoy hablando de matar... Ya me sacaron. Me acaban de sacar. Banda, me acaban de sacar del Discord. Saludos, Doom. ¿Cómo estás, Doom? Espero que te guste el directo, hijo de tú. Me recuerda al patriota, chat. Tú... Tú no sabes. Tú no sabes qué es lo que es bueno para mí. Tú no sabes. No lo sabes, güey. Me recuerda chingarse, güey, por cómo habla, güey. No te digo que eres, pero... Saludos a ti y a la que te parió. Oh. Más tarde terminaría excusándose con que era muy bajo el meterse a círculos privados suyos y que los comentarios los hizo en su época de anticristiano, pero el daño ya estaba hecho, por lo que Doom simplemente abandonó redes sociales por unos días, esperando a que todo esto se olvide. Una vez... Qué mala idea, güey. Regresó, quiso hacerse el verga. Sergio, ¿cuál es la playa icónica de huesos? Ninguna, una playera negra. Al publicar en Twitter una de las fotos por la que lo estaban acusando... Lo icónico es la gorra. ...dodo de pedo, a la cual le pondrían tantas denuncias que Twitter demoró casi dos meses en evaluar... En esta imagen no hay genitales ni poses sugerentes. Imagino que para la gente Uga Uga todo desnudo es provocativo. No podrían ver la estatua de Ray David sin llamarlo pornografía. ...las para ver si borrarla. A los pocos días, Jerry recibiría nuevas capturas por parte de un usuario llamado Solaris, en las que se encuentra tanto a Doom como Calcifer en otro servidor con un nombre super incel, hablando de mujeres. Mientras Doom estaba fuera, Calcifer, quien ya tenía un gran rencor con Jerry debido a lo de Team Loco, y con el Doom posting por los memes en los que se le retrataba como un cunt con su esposa en brazos de Jerry... ¡Oh! ¡Gracias por la esposa, nativo! ¡Disfruta! ¿El Dilan? ¿El puto Dilan? ¡Oh, qué pedo! ...de tu espejo. Desde ahora será la esposa del Dr. Jerry Antonio Cortés de La Plata. ¡Oh, un espejo! Bueno, es cruel, pero está bueno. Hay que reconocerlo, está bueno, bueno. Wow. ...había un video explicando la situación y fungando al... ¿Y el Dilan se sabe su lore? ¿El Dilan se sabe lore? ¿El Dilan se sabe lore? ¿El Dilan se sabe lore? Mmm... No creo... Supongo... Vio Solaris por admitir en una ocasión que abusó de una menor. Aún así, este video fue tan malo que termina con él reiteradamente aclarando que sí es racista y que simplemente no le importa que le digan por eso, por lo que no necesita disculparse por hacer esos comentarios, rematando con la última frase. Oh, no puede ser, güey. Si con las palabras de desconocidos no duelen, señoritas. Pronto veremos qué tan cierto es esto. Asimismo, por toda la polémica, Doom y Oveja se mudaron a sólo unos kilómetros de donde vivían, pero por las fotos que él publicó de los interiores de la casa, el Doom Posting pudo encontrar en sólo unas dos horas la ubicación de la nueva Ario Cueva. En dos horas. La muerte de Devani Escobar fue un suceso mediático sobre la desaparición forzada y fallecimiento de una joven mexicana de 18 años de edad. Hermano, ¿qué tiene que ver Devani con esto? Debido a la masificación del caso, en grupos políticos mexicanos se hacían múltiples publicaciones al respecto. Se me enchinó la piel, güey. La que nos compete es un... Recompensa de hasta 300.000. Agresor sexual sumamente peligroso. Manuel Arturo Coronado. Chat, no me van a creer. No me van a creer y van a creer que la estoy forzando bien cabrón. Está bien, güey. Está bien. Se los digo de la manera más sincera. Yo recuerdo haber visto esta imagen. Incluso antes de saber de lo del Doom y así, güey. O sea, obviamente ya la gente ya sabía, ¿no? Pero yo de seguro pensé que era real, güey. Yo de seguro he de haber pensado que era una foto real. Es más, ¿saben qué, chat? Es más, ¿saben qué, güey? Se los juro que no es con intención de exagerarlo, güey. En este punto, el que llegue en este punto del video de YouTube, va a ser solamente una persona que genuinamente le guste mi contenido. Entonces, da igual que lo exagere o no. Casi les aseguro que lo vi en un estado de WhatsApp. O sea, que lo compartió alguien de mis contactos. Porque en ningún otro lugar puedo llegar a ver esto yo, güey. En ningún otro lugar. No me creo, güey. Dale, Saúl. ...de broma en la que se le acusaba a Doom por lo acontecido. Dicha imagen se haría muy viral, al punto que Ruina Versal, un usuario que trataba farándula mexicana, haría un video al respecto sin saber que la imagen era de broma. Como el chiste se iba haciendo cada vez más grande. Y la foto todo pendejo. Ruina Versal hizo un directo en el que hablaría con alguien que conociera el contexto real de Doom para... Es que sí tiene cara de agresor. ¿Sabes a quién me da vibes? O sea, nada que ver, pero me da vibes a este güey. Eh... A ver, es que no me sé el nombre. Se llama... Ok, ya lo encontré. Me da vibes... ...de este güey. Obviamente antes de hacerse... Antes de hacerse poderoso, güey. O sí, todo pendejo, pues. De que sería un típico güey castroso, que no sabe cómo ligar, encimoso, insistente. Eh... Que probablemente va a llegar a ser un acosador por el constante rechazo de las mujeres. Que nunca ha experimentado... Sexo. No tiene idea de lo que... Las mujeres quieren y piensa que... Que... Todas son malas y así, ¿saben? Algo así. A ese vibe me da esta... Esta mamada, güey. Para aclarar las cosas. Y bueno, como no tengo ni la más mínima idea de quién es Doom... Pues bueno, este... Y bueno, también pues yo no sé quién es, ¿verdad? Y no. Pero bueno, ayer lo conocí. Vamos a darle la bienvenida a Jerry. Esta persona fue el Jerry, quien le confirmó que la foto era una broma... Y que Doom no tenía nada que ver con el caso de The Bunny... Pero aún así, aprovechó para contarle todo. Wow, Jerry se metió a... A... ¿Qué es esta imagen, güey? ¿Qué es esta imagen, güey? Jerry se metió a defenderlo. El lore del Doomverse en una noche. En eso, Doom querría entrar al directo por el hecho de que el Jerry... Estaba explicando muchas cosas sobre él. En eso inició una de las batallas más esperadas en todo el Doomverse... Doom versus Jerry. En ese debate discutieron sobre Team Loco... El men que organizó el stream esperando algo del caso de Bunny. Doom y Jerry peleando sobre racismo. Las ideologías, ocio, Nostrafor, el server de Doom... Prácticamente todo el Doomverse al derecho y al revés... Con dicho combate terminando en Doom... Siendo papeado y quedando al borde del llanto en casi todo el directo. Wow. Al final, Doom solo le pudo sacar a Jerry el hecho de que hace videos sobre él por la... No hay pedo porque tu Qpower te dona 10 bits. Cantidad de donaciones que le hacen en sus directos. Muchas cosas se terminaron confirmando en este directo... Como lo de que Doom sí tenía chips para cambiar de número cada que le tumban una cuenta que en... ¡Oh, no! En su tiempo se creía que era un meme más del Doomposting. A las casi 4 horas de directo, Doom y Jerry terminarían el debate y... ¡Nos papearon! ...con Jerry despidiéndose y Doom actuando. ¡El puto Jerry! ¡El Jerry es el héroe, güey! No como si hubiera ganado. Yo me voy despidiendo de antemano. Gracias a todos los que participaron. Este... Saludos, Doom. Fue... Creo que tuvimos un debate cordial dentro de todas las... Este... Roces que hemos tenido. Creo que nos hemos comunicado bien. Eh... Eh... Chúpame la pija, men. Este... Para el inglés se disculpa. Una disculpa este... Aquí. Ay, pero qué pena. A ver. Vamos a ver que... Hola. Buenas noches. La noche pudo haber terminado. Buenas noches. Pero una vez los dos se fueron, Ken entraría al directo a hablar sobre cómo conocía a Doom, lo ocurrido con esquizo y la men... Chat, es como... El directo que hizo Joel Rodrigo contando la historia de Willy solo. Y que me dejan entrar a mí. Y que me dejan entrar a mí, güey. Qué pedo. Qué pedo. Y que me dejan entrar, güey. Dios. Cuentándose de cómo alguien a quien consideraba a su amigo había sido corrompido por todos estos años. ¿A poco sí, Alucin? Ah... Ay, me equivoqué el sonido. Ah... Doom volvió a entrar en el directo, pero este simplemente no podía defenderse de todo lo que le decía a Ken, pues aparte de preguntarle sobre por qué salió con Random War para darle información de Ken, y sobre aquel mensaje en el que hablaba mal de su hermana, le recordó él como... Por todo lo que hizo estos años, su familia y amigos se vieron afectados por el Doom Posting, dejando en claro que en parte, todo esto fue su culpa. Doom de nuevo estuvo al borde del llanto, y poco después de que le hablaran de lo de su papá, se fue. A los días siguientes, Ruina Bersal hizo más directo sobre el Doomverse, en los cuales muchos personajes modernos como dibujos feos, o clásicos como Osio aparecieron, quien llegó estando molesto porque lo sigan metiendo en el Doomverse después de lo de la Logarsa, junto a otros conocidos como Zebdan o... ¿Qué vergas pasó con la Logarsa? Calcifer, el fantasma antisocial, quien sería humillado por Ken, y así como otros personajes menores que se canonizaron aquí, como Laxte o Plutonid Clown, quien... ¡Ay, qué bonito! Pudo vencer a Doom y Calcifer en un directo, y hacer que el chat de Chats hiciera el ridículo, o al recalcar lo chat que es. ¿Qué chad? ¿Qué pedo? Sí, efectivamente. Le voy a hablar en el chat. Le voy a hablar en el chat. Sí, efectivamente. Le voy a hablar en el chat. En estos directos se pudo actualizar la nueva tabla de pod... Yo todo sigma. Los líderes del Doomverse, poniendo a Ruin Aversal como uno de los personajes más poderosos de la obra, por su habilidad de traer a personajes a través de toda la historia... No mames, ¿qué es eso? ...y aquel por sus puntos de infonavit, los cuales reescriben la fórmula de niveles de poderes de esta forma. X por Y, más 100 Z, todo esto elevando a 1 más B doble. X equivale a tu IQ, Y es la cantidad de garrafones que puedes levantar, Z son los litros de energías... Ah, yo solo puedo uno. Sin que eléctrica que tienes en tu cuerpo por no masturbarte y B doble son tus puntos de infonavit. A la verga, ¿cuántos puntos tendré? Hay gente en este canal que no sabe sus niveles de pelea del Doomverse. ¡Oh, Super Wario Man está en el B! El Ruin Aversal está hasta arriba. ¡La One Coil está en la S! Hay un chingo de gente, chat. Güero Balazos. Doom chiquito. ¡Ellos! ¿Y por qué ponen una foto de huesos? ¡Ariopadre! Andrés Trolo. Oye, ¿qué estás haciendo acá? Es que el servidor de la página está muertísimo y quise colarme así nomás en tu canal porque sí. No es momento para hablar de eso y esa referencia no la entenderá el 99% de la audiencia. ¡La pizza no la vi! ¡Dreizer! ¡Es demasiado contexto! Díganme en los comentarios cuáles son sus niveles de poder en el Doomverse. ¡Ay! Yo no tengo puntos de infonavit y solo levanto un garrafón y tampoco sé contabilizar mi zinc. Calcifer ingresa al top 3 en tendencias a nivel nacional tras filtración de sus datos. ¡Oh! El youtuber y creador del anime Güero Balazos. Calcifer logró entrar de forma... ¡Ja! ¡Güero Balazos! ...al top 3 en tendencias a nivel nacional el día de hoy luego de que se filtraran sus datos privados. Estuvo al mismo tiempo en tendencia que Ezra Miller Chat. Aparentemente dados por el influencer Dumentio en un acto que muchos llaman traición y cobardía ya que... ¡Influencer! Es que hace cuenta que para ser influencer tienes que influir en la gente güey. Si no nomás eres creador. Dumentio eran casi como hermanos. Hablando del chat, poco tiempo después un usuario conocido como Bonnie filtraría una captura de un server de Doom en el que por ingenuidad posiblemente... Transhumanismo. De Doom dice... Calcifer se llama... Es bien raro su nombre ciertamente. El nombre real de Calcifer junto al nombre de la empresa en la que supuestamente trabajaba junto a un comentario en el que decía cómo le molestaba que Calcifer le diera importancia a su trabajo real y no a nuestra Forbes. Solo esa pequeña información fue suficiente para los Doom posters pues con una simple búsqueda en Google dieron con el Linkedin de Calcifer con fotos personales, su nombre completo y más información de sus familiares. ¡No, güey! No pienso poner las capturas... Chade, es que de verdad cuando ya estás en internet de esa manera y luego sobre todo si tienes un personaje así, güey. ¿Cómo no te cuidas de esas cosas, güey? O sea... Yo ni siquiera soy nadie, ni tengo esa relevancia y no tengo nada, nada. No hay nada, güey. Incluso si... O sea, güey, mi nombre completo se sabe también. Eso no hay pedo. Pero no tengo nada asociado a mí en ese aspecto, güey. Eso es lo más adecuado, güey. Ya en el momento en el que te conviertes en un personaje. Seas o no del Doomverse, seas o no así papeador o no. O seas importante o no, güey. En el momento en el que haces un personaje en internet y tienes cierta pequeña o grande audiencia... Ya no puedes, güey. Tienes que sacrificar a tu verdadera persona, güey. Ya no hay... Aquí ya no hay Sergio Arreola, güey. Ya soy solo Sergio Perrecero, güey. Y ya. Sin censura. Así que lo importante que se pudo confirmar aquí... A ver, ¿qué es eso? Los temibles de Chihuahua. Ahí sale Calcifer. Ya no voy a ver eso, güey. Que Calcifer viene de una... ¿Cómo que no te apellidas PR0? Familia adinerada. Igual me gustaría cambiarme el nombre legalmente, güey, la verdad. Que en ese momento estaba trabajando dentro de la empresa de su papá, que hace años era... ¡Ja, ja! ¿Por qué tiene tanta frente? Y que la esposa que él tanto presumía en redes sociales nunca fue real. Siendo en verdad la esposa de uno de sus hermanos. Un momento. Si la chad esposa nunca fue real, ¿eso significa que Jerry todo este tiempo se estuvo cogiendo a la esquizofrenia de Calcifer? Parece que ahora tenemos telépatas en el DOOM. ¿Quién lo diría? PERS. Em, hola, aquí el Grandmaster del futuro. Resulta que mientras estaba editando este video, salieron a la luz fotos de Calcifer declarándosele a una chica. Que pendejo. Como ya mencioné, en el doxeo chat se sacaron muchas cosas, como su CURP, la dirección de sus padres, su acta de nacimiento. ¿Pero el CURP qué, güey? O sea, el CURP de una persona no te sirve de nada. No puedes hacer nada con el CURP de una persona. El CURP de una persona y toda su documentación personal. Yo sé, el acta de nacimiento creo que sí, pero... Con el CURP de una persona, sí. ¿Qué? ¿Qué puedes hacer con el CURP de una persona? Se llegó a la conclusión de que no tenía esposa. Le sacas datos personales. En el CURP no viene nada más que tu nombre, literal. Ese es tu dato personal. Y para sacar el CURP necesitas el nombre. No viene nada. En el CURP no viene nada, viene tu nombre completo. El CURP solo sirve para hacer trámites y lo tiene que hacer la persona dueña. No sirve de nada. El CURP literal solo dice tu nombre completo. Ya, y tu fecha de nacimiento. ¡Uy! ¡Gran secreto! Y ya. Te pueden enlistar en el ejército. ¡Oye, ahorita voy! ¡Ahorita voy! No, real, no se puede hacer nada con el CURP de una persona. A lo mejor con el acta, sí. Porque de entre todos los documentos nunca se encontró un acta de matrimonio, por lo que ahora se teorizan dos escenarios. Y el lugar de nacimiento. Sí, pero... O sea, chat, sí, entiendo. Entiendo que... Ok, en el CURP vienen esas cosas. Pero estamos en el contexto de una persona que ya es creadora. O sea, por ejemplo, si a mí me sacan mi CURP mañana, ustedes saben que yo soy de Guadalajara y que nací el 27 de Julio. ¿De qué les va a servir mi CURP? Y en el caso de... De... De este pendejo, güey. ¿Ya sabían de dónde era? ¿Ya sabían dónde vivía? ¿Ya lo habían doxeado? ¿De qué les sirve el CURP? ¿Para saber su cumple? No sirve de nada. En la gran mayoría de personas a las que les puedas sacar el CURP, ¿de qué te serviría? Literal, no te serviría de nada. El primero es que Calcifer si tenga novia o esté comprometido, pero que dicha relación todavía no llegó al matrimonio, lo que haría ver mal a Calcifer, debido a que mencionaba a esta mujer como su esposa directamente. Y la segunda y más graciosa sería que él y esta chica hayan terminado en la actualidad, pues estas fotos son de hace muchos años, y que por ende Calcifer estaría fantaseando con una relación que ya pasó, pero que a día de hoy sigue trayendo acolación para hacerse el chat. Sea como sea, que vuelvan los memes del CURP. Ahora volvamos al video. Ese día, Calcifer pasó de ser el chat. Pásalo, pues sáquelo. Te echas a alguien casi igual de patético como el Doom, y para terminar de... No, igualmente, aunque quisieran, creo que no lo podrían hacer porque de todas maneras, tengo información mía que ha cambiado legalmente, que ya no es como era. Entonces, creo que da igual, literal. Empeorarlo, al día siguiente fue el cumpleaños de Calcifer, cumpliendo 30 años oficialmente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El meme del overall de los 30 años es muy Doombers o qué? Realizando su mameluco de los 30 años. Al final, parece que las palabras de desconocido... Ahora eres legalmente mujer. Es algo parecido a eso, güey. Para que ubiquen. Si duelen, señoritas. Calcifer pronto borro. Me andaba chingando unos tamales que me encontré en mi cocina y me acordé que ese era el lonche del jale de mi hermana. Ponle algo nuevo, gt. ¿Por qué? ¿Por qué? Y tampoco le ayuda, pues justo cuando esto ocurrió, su cuenta fue silenciada debido a que Twitter terminó aceptando las denuncias que le hicieron al tweet en el que publicaba CP, por ende... ¡Oh! Doom lleva ya más de un mes sin publicar nada en Twitter. Aunque conociéndolo, dentro de poco tal vez vuelva en otra cuenta. Dile a Esquizo que me de mis chilaquiles. Doom. Esquizo murió ya hace tiempo. Por fin... ¡No! Lo tuvo que mutear. Les canto yo. No mames. Güén. Neta no dejas morir la funa. Al final terminó admitiendo todo por lo que se le acusó, incluido lo de proteger las ideas del amo Dumpa ¿Qué hermoso canta? Que nackalah. Al final decir que haría algo distinto con su vida Abandonando así el Doomverse ¡Wow! Abandonó el Doomverse Se superó a sí mismo Por eso dijo él Pues supuestamente hizo ese video un año antes Pero lo próximo que se sabría de él Desmentiría aquel dato en el que dijo Que ya no vivía con Doom Pues al parecer estuvo con Oveja a inicios de este año Ayudando a Doom con su disco duro ¡Puta madre! Pasó un mes y medio Y Doom estuvo desaparecido de Twitter Aunque aún subiría vídeos pequeños en sus multicuentas Todo el Doomverse estuvo en IATUS Pero entonces llegarían nuevas capturas Respecto a conversaciones privadas de Doom Y hasta de su server público de patrones Una de las más importantes son capturas Que relacionan a ciertos Duntards con actos de pederastia Y que el caso que Doom gusta usar Para demeritar al Doomposting El de Candy Puppet Fue idea de un Duntard En... Güey ya es la conclusión Y todavía me está dando más info Es demasiado contexto ¡No! ¡Pocas palabras! Inventó a un supuesto de un póster pederasta Para así tener el cómo atacar al grupo ¡No! Con esto no quiero decir que el grupo está lleno de santitos Sino miren todo lo que está pasando aquí En serio Por favor paren con esto referente a... Bart Este es el correo de... Pero no se lo digas a nadie Inscríbanle en páginas No por... No metan a gente que no tiene nada que ver en sus bardos Asimismo Parece que Doom estos últimos días Estuvo aprendiendo magia aria salomónica o algo así Pues ahora Doom intentaría vengarse de los Doom posters Mediante conjuros Sacrificios e invocaciones ¿Cómo resultará este nuevo arco? Ya lo veremos También se descubrió a esta editorial de cómics Llamada Dracar Comics Dracar Comics Al parecer tiene el mismo modelo de negocios de Nostrafor Incluida la misma template de Javascript De la misma Y la mayoría de miembros de esta Y hasta el propio Doom la siguen Ya que hablamos de esta nueva editorial Se filtraría un manifiesto respecto a Nostrafor Siendo este el documento que se Le presentaría a cada trabajador ingresante de la compañía Dicho documento El puto Jerry El puto Jerry todavía sigue haciendo contenido de eso Dios wey Y con un VTuber todo barato Es el VTuber del No soy Ivan Live wey Así de El VTuber El VTuber gratis Que te puedes descargar por nada wey Así totalmente gratis Le presentaría a cada trabajador ingresante de la compañía Dicho documento se resume en una especie de manifiesto comunista En el que la empresa declararía su intención de iniciar una especie de movimiento ideológico Mediante sus cómics o algo así La verdad es Ya superenlo wey Está bien fumado Y respecto a lo más reciente Otras capturas salieron Dame un beso pues Soy un zapito Y concederé tu deseo Soy un zapito mágico Que tiene que ver Se irá a tu oportunidad El zapito tiene un tiempo limitado en la tierra Mostrando a Doom roleando con alguien Diciendo que es un zapito mágico que necesita que le den un beso antes de desaparecer Bueno Esperemos que esto no sea como el caso de Mary Grant Una pseudo novia que tuvo Doom en internet que terminó siendo un vato A día de hoy Que raro que así siempre es al revés Doom no parece tener interés de volver a Twitter Pero hace poco ya volvió a su canal de Youtube Y si bien parece dar a entender que aún no le han bajado la moral No sé que tanto pueda aguantar con todo lo que le ha ocurrido en todo lo que llevamos Wow no le creería si dijera que no le ha afectado Del año Digo ya le No mames no vieron al Marcus como se puso por lo suyo Imagínense a este güey que lo llevan atormentando años Siltraron servers de Discord y su nueva dirección Le tumbaron su mayor fuente de ingresos Ya después de darle un repaso al lore del Doonverse Como que lo del Marcus no estuvo tan culero Yo queriendo ligar soy un zapito mágico Reputación está aún más manchada que nunca Y ha sido papeado múltiples veces por sus enemigos A eso lo llamo Persever Nimu cuando le dijeron tenía que ser Nimu Duny oveja recibiendo funas, doxeos, humillaciones, videos y memes en su contra desde hace más de 5 años Verancia, aunque no sé que tan bueno sea tenerla a este punto Y bueno, lo más reciente que ha salido hasta la salida de este video es que al parecer Calcifer y ocio habrían sido doxeados de nuevo Pero esta vez mediante una foto de la hoja de vacunación de ambos Para que alguien siquiera tuviera estos documentos en físico Se especula que algún funcionario público podría ser de un póster o simplemente quiere joderlos Es verdad Es cierto, para tener eso solamente lo pueden tener los que lo vacunaron Eso está bien cabrón Al final, ¿qué pasó con Marcus? Acabamos de reaccionar a su disculpa Lo más gracioso es que Calcifer tenía tweets en los que se jactaba de ser antivacunas ¡Qué irónico! ¡Wow! Doom también hizo tweets de lo mismo Pero como aún no se ha encontrado nada suyo Es probable que él sí cumplió con no vacunarse Asimismo, Jerry confirmó en uno de sus directos más recientes Que su denuncia que le hizo a Doom por lo de su servidor privado ya ha sido aceptada Por lo que se estaría abriendo una carpeta de investigación para encontrar a Doom Se viene el arco de la prisión Pacus Y no, Kirch y Nancy no son relevantes Dejen de mamarlos tanto Y así terminaría la cronología del Doomverse hasta la fecha de subida de este video Algunos detalles tuve que omitirlos por falta de conexión real con la historia principal Y otros debieron ser resumidos con una única mención Porque el guión se estaba haciendo demasiado largo Aún así, todo lo mencionado en este video Es lo necesario para estar al día con este manga Retratando la historia de uno de los lolkous más conocidos de habla hispana Posiblemente este sea mi último video hablando directamente del Doomverse Por lo que espero que esta sea la mejor despedida que les haya podido ofrecer en cuanto a este tema Suscríbanse, compartan este video Y por favor, conociendo lo que le ha pasado a mis anteriores videos Apenas se termine de publicar Quiero que lo descarguen en caso de que otra vez los Duntars me lo quieran tumbar Si eso llegara a pasar, son libres de resubirlo También les recomendaría a todos en el grupo Que revivan el proyecto de la wiki a del Doomverse Pues así no tendrán que depender de necesariamente este video Para recopilar la historia del Ario de las Américas ¡Guau! ¡Qué buen video, güey! ¡Vete al pene erecto, eh! ¡Vete a la puercotuerca, güey!